Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días mis queridos gorilas, comenzamos esta emisión matutina en su nuevo FM de confianza, buen día gorilas. Ya sabemos que es tarde, ya sabemos que los minutos y los segundos se nos acumularon en el lado en donde se reciben justamente todas las culpas y las recriminaciones, lo sentimos muchísimo, la vida es muy compleja amigos, déjenos en paz, hacemos esto por amor, porque quieren que le perdamos cariño a estos momentos. Pero es verdad, tendríamos que ser mucho más rigurosos con nuestros horarios, simplemente pues la vida es un huracán, la vida es una tómbola, dirían algunos individuos de tez oscura y pues esta mañana nos tocó sacar la bolita del tráfico, la bolita de los pendientes, la bolita de los retrasos, la bolita de oh my god, no sé si la voy a armar, etc. Pero ya estamos aquí, estamos en vivo y en directo desde su no FM de confianza, la N grande de México, reporte en sintonía y ya está aquí también en cabina el maestro Christian Adler, ¿cómo estás maestro? Ay perdón, ¿cómo eres? Buenos días. ¿Estás cómodo con tu micrófono así? ¿No estás muy encorvado? Un poco. A ver, acomódate, te voy a bajar el volumen para que lo hagas con calma, a ver, ¿otra vez? Ya, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás querido amigo? Excelente. ¿Qué tal tu mañana? Muy bien, pero ¿por qué tendríamos que pedirles disculpas? ¿Nos pagan? Con su cariño. El cariño no sirve de nada. El cariño no edifica civilización. Querido amigo, ¿cómo no? Ahí está Cristo. Un imperio basado y construido, ¿con qué? Con la argamasa del amor, con el ladrillo del perdón, querido amigo. Con los... El cemento de la salvación. El cemento de la salvación. Marca salvación, de salvación Hidalgo. Exactamente, exactamente. Un imperio interminable, eterno. Después de que... Atemporal. Termina este programa, veremos si sigues queriendo mucho a Jesús de Nazaret. Siempre querría a Jesús, un crío amigo. No. ¿Por qué no te entregas a Jesus? No, man. ¿No? No, ¿qué pasó? ¿No estás listo? No, no. No, ya pasé por esas ondas. ¿Tú crees que yo estoy seguro que alguna vez a mí de niño me bautizaron sin que yo supiera una nana? A mí me bautizaron. ¿Sí? No, 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 pero es que yo no estoy bautizada. Bautizado. Vamos al río de los remedios, al río Magdalena. No, no, no es que quieran, ni lo estoy buscando. Francamente. No, no, no. Más bien... Pero eres creyente. ¿No estás bautizado? Me ya... Tengo dudas. Podría decir que tengo dudas. Tienes la mácula originaria. Eso sí, sí podría decir. O no, porque tengo un recuerdo vago. Una señora a la cual podría considerar mi nana. Yo creo que más bien tinta de todo ahogar. ¿Me intentó qué dijiste? Ahogar. ¿Ahogar? No, espera, espera, espera. No te precipites. Estoy casi convencido. Está haciendo calor, ¿verdad? Está muy nublado, pero hace mucho calor en la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por la humedad? Ahorita lo estoy sintiendo. Fíjate que no sabría decirte... No lo sé, no tengo idea. El clima no es lo mío. ¿El clima no es lo tuyo? Puede ser el harp. Ah. El harp. Empezamos a soltar el tema, pero espérate, porque les estoy contando algo sensible, dedicado a mío. Ah, de tu bautismo, bautismo de fuego. Sí, sí. Adelante. Entonces, creo que una señora que a mí me cuidaba, que se llamaba Doña Genoveva, me parece. Sí, creo que sí. Estoy casi seguro. En algún momento... A ver, esto es la historia. Había una imagen, y a mí desde niño me dieron mucho miedo las imágenes religiosas, sobre todo las católicas. Son muy cruentas y muy truculentas. Están muy ahí cercanísimas, en los linderos de la película de terror, ¿no? Sí. Entonces, había un sagrado corazón en la casa de mi mamá. Ok. En mi casa. Sí. ¿No? Y a mí me parecía muy terrorífico, muy espantoso, muy lúgubre. Y creo que hubo un momento como de mucho miedo, y esta señora me... hubo como algún tipo de rito como para quitarme el miedo, que yo ahora más bien estoy ubicando como un bautizo protestante. Un bautizo, ok. Porque ella era protestante, era... no sé si era bautista, o adventista, o algo así. No me acuerdo, no importa. O sea, si hubiese sido un bautismo católico, tendría que haber... no podría haber... no sería válido. No, no, no. No, no era... no estaba ordenada la persona, que era mujer. Ajá, me acuerdo de... de que hubo como una conversación como estilo... aceptas a Cristo en tu corazón, y no sé qué, y manita en el pecho, y... ¿Y qué edad tenías? Y momentos de éxtasis y demás. ¿Aprox qué edad tenías? Yo creo que pocos, como seis, ocho años menos. ¿No te acuerdas? No me acuerdo muy claramente. Lo que sí me acuerdo es que esa noche soñé con Jesus. Esa noche soñé con Jesus, querido. ¿Qué te dijo Jesús? No me dijo nada, era una imagen. ¿Haz de cuenta que fuera como uno de estos hologramas que ven en el metro? Ajá. Así como un Jesus, soltando luz. Tal cual. ¿Por qué estás juzgando tan peculiarmente, tan duramente? Tú eres el bautizado aquí, hipócrita. No, pero... Hipócrita. Sí, pero yo con el paso de los años... No, 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 no. Y las lecciones... Pero estás en los libros, amigo. Las lecciones que me dio la vida. Ajá. Las lecciones que me dio la vida. Te conté una anécdota bonita. Te conté nada más una anécdota bonita. Pero no es bonita ni fea, ¿no? Es una anécdota. Es bonita, Nadir. Dame chance de que sea bonita. Bueno, es bonita. Ok, gracias. No, yo no tengo ni... No recuerdo haber vivido epifanías ni apariciones maldantes. Te di un chingo de asco por mi anécdota. No, 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 para nada. Claro que sí, Nadir. ¿Estás tratando de cambiar el tema bien, cabrón? No, es que estoy tratando de acordarme si tuve algún fenómeno de esa índole espiritual. Ajá. Pero no, creo que no. No, ninguna... Qué duro, Nadir. Me desnudé ante ti. Como el otro día te desnudaste tú, después de que una abeja... Ah, subí el video de la abeja. Lo vi. ¿Viste que la abeja se acerca a la cámara? Sí, la abeja se sale. Se sale. Yo hago el full movie aquí. Mientras tú y yo... Mientras te estás desnudando aquí, buscándote la abeja entre los pliegues de la ropa. Sí. ¿Y de la piel? Y de la piel. Sí. Pero qué idiota soy. No, pues es que nunca la vimos. ¿Desapareció para nosotros? ¿Desapareció? Misteriosa abejita. Sí, sí, sí. Que volando te vas. ¿A dónde viajarás? Ya lo sabremos. ¿Ya salió ese video, por cierto? No, salió ese cacho. ¿Qué pasó? Es que no tengo tiempo de hacer nada. De hecho, me tardé ahorita porque estoy cargando... ¿Traigo una carga pesada en la mochila? Traigo como 50 kilos. ¿Por qué? Porque voy a llevar a arreglar un aparato de sonido. ¿Para? Para... Pues, ¿por qué no? De tenerlo derrumbado. Entonces necesito que me hagan un presupuesto, pero es por metro chabacano. Ah. Entonces tengo que recorrerme de la ciudad. Y por eso tardé, porque en el metro, con ese aparato, y un paso lento, y un tripié, además... La vida es terrible, Benjamín. Por eso... Es dura. Es dura. Por eso a veces dudo de la existencia. No, no dudo. Sé que no hay ninguna existencia superior que vele por nuestro bienestar, ni la... Ni siquiera en nuestra vida, ni en el audio, ni en el video. No, eso... Eso está muy bien, Adolfo. Así es. A mí lo que me dolió fue tu juicio. ¿Cuál? ¿Qué juicio? El juicio que ejerciste sobre mí. ¿Con respecto a tu bautismo? Con respecto a mi anécdota. Es un simple cuento. Es de esas cosas que yo digo aquí para verte sonreír. ¿Y no tienes un recuerdo reprimido de una primera comunión o algo? No, no, no. Eso está muy claro de que no hubo. No hubo. No hubo. Y, bueno, entonces, tu familia, por lo que entiendo, de tradición no es católica. ¿O renunció al católico tu paternidad y tu maternidad? Mira, chécate, la parte de mi padre es gente... Son protestantes de vieja cepa, oscurísima disciplina. ¿Protestantes de qué iglesia evangélica, metodista, presbiteriana? Me parece que son evangélicos. Ok. Me parece. No, mi padre se alejó de eso en algún momento de su vida. Pero es como una familia muy particular. Es como... La familia de mi padre llevó el protestantismo al extremo en que los protestantes suelen llevar el protestantismo. Es decir, somos la única familia en este pueblo de católicos. Vamos a poner una iglesia en medio de toda esta circunferencia a inicios del siglo XX. Entonces, pues, aguantar putazos y lo que fuera necesario. O sea, estar rodeado de embajadas de la Gran Babilonia. Exactamente, ¿no? Entonces, ese lado de mi padre sí es muy protestante. Y el lado de mi madre son muy católicos. Muy, muy católicos. Pero ellos, o más bien cuando yo fui entregado al mudo, regalado a ustedes para curar su mal humor y su ignorancia. Eres el enviado. No, no, no. Uno de ellos. Uno de ellos, sí me podría considerar. Decidieron no bautizarme porque ellos ya estaban muy, pues, en el ambiente universitario y que sí, es comunistas y sindicalistas y demás. Hipitecas. Pues, algo por el estilo. Mi padre no tanto. Mi padre sí está más ahí en, entre la izquierda dura. Ahora, no comemos flores, comemos ricos, ¿no? Cosas para el estilo. ¿Y qué pasó contigo? ¿Por qué no seguir los pasos de tu padre? No, yo pues no me he bautizado. ¿O qué? ¿A qué te refieres? Ah, con respecto al sindicalismo. Sí. No, pues caminamos diferentes sendas, querido amigo. Ok. Parecidas, sin ciertos rasgos, pero diferentes sendas. Ahora, ¿para qué estamos hablando de mí? Para hablar de que no estoy bautizado hasta el momento. Sí, sí, sí. ¿Tú sí? Yo sí, me bautizaron en la parroquia de Santo Tomás Moro. ¿Y qué se siente que estés limpio de pecados? No, no me acuerdo de nada, déjame. Pero, la vida sin pecados, ¿qué sería, no, déjame? Sería extremadamente aburrida. Hay que pecar y pecar todo el tiempo. Robar. Robar. Repetir. Matar. No diría, querido amigo, ¿tú crees? Sí. No estás afiliado. ¿No estás afiliado? No, ¿no estás a favor de llevarnos bien los unos con los otros? Yo, por ejemplo, no, o sea, todo lo que dije, por supuesto, está fuera de mi realidad. No practico ninguno de esos. Está grabado y puede ser editado, querido amigo. Justo, no puedo, estoy lejos de esa vida pecaminosa. Ajá. Pero eso de tener, vivir, ¿cómo se llama? Como de la mano con el otro, no lo soporto. ¿No? No. Yo, la gente, por ejemplo, que detesto y que aborrezco, la aborrezco siempre y la detesto para siempre y no puedo tener ningún tipo de trato con esa persona. Ok, eres un hombre duro con tus afectos. Soy un hombre duro, Benjamín, adusto. Pero bueno, digo, es que vivimos en la dictadura de la felicidad, ¿no? Sí, sí, sí hay un poquito de eso, querido amigo. Entonces, no, yo soy honesto y digo que repudio a la mayoría de la gente. Ajá. Te satisface. Sí. No pongo ni la otra mejilla. Pero eres una persona muy preocupada por el... No sé si... ¿Qué te preocupa, Nader? ¿Por qué eres una persona... ¿Te preocupan tus procesos históricos, más bien? ¿Y tus colegas en este proceso histórico? Me preocupa la humanidad en su conjunto, no individualmente. ¡Ah! ¡Ah, bueno! Eso es importante. Le hemos dado a todos ustedes una pieza fundamental del pensamiento naderiano. ¡Oh! Ya ven, ya ven, ustedes estaban diciendo allá afuera, no, ¿qué es esta deriva absoluta? ¿Por qué me están hablando de bautizos y ridiculeces? Simplemente estábamos caminando... Estábamos abriendo nuestro corazón. ...por la senda de la deriva psicoanalítica y estábamos tratando de llegar a una verdad. Y hemos llegado a ella. Oye, ¿no te parece maravillosa la manera en que plantea esta conversación? Sí, señor Lacan. Sí, señor Lacan. En fin, después de esta revelación absoluta con respecto a quién es Nader y cómo es el pensamiento, o debiera ser el pensamiento naderiano. Naderiano. El pensamiento naderiano puro, ya podemos decir que comienza Invasiones. Y el día de hoy, queridos amigos, siguiendo justamente los caminos peligrosos de la mente humana, conoceremos algunas de sus sombras más, más, más impenetrables, o más bien, más, 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 ¿qué? Soñadoras. Oscuras. Oscuras. Vamos a echar un poco de luz sobre esas sombras y a ver qué hay ahí detrás. Hay unas que... Vamos, por supuesto, vamos a hablar de teorías de la conspiración. Hoy, Invasiones es conspiraciones. No pude meter todas, hay, son cientos, y creo que en cada mente hay una bizarrés, ¿no? Entonces, sería imposible meterlas todas. Sin embargo, hay unas muy conocidas, y hay unas extremas, pero ya grotescas, que piensas, ¿quién puede creer esto? O sea, ¿realmente alguien puede creer esto? Y, a pesar de... del horizonte económico y político y social en el que nos encontramos en la actualidad, la mayoría de estas teorías proceden del epicentro del poder mundial. O sea, realmente, este recuento que vamos a hacer viene en parte de Estados Unidos y en parte, en menor grado, de Inglaterra, por ejemplo, del Reino Unido. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo estos países llegaron a ser superpotencias? Porque con este pensamiento, esto es una cosa... ¡Qué gran cuestionamiento! A ver, pongámonos todos a discutir ¿cómo es que lo lograron? O sea, vamos a hablar del museo creacionista. Por ejemplo. Eso sí. ¿De qué más hablaremos? Pues hablaremos de... de reptiles antropomorfos, hablaremos de visitantes de las estrellas. O ya... Bueno, ya no tanto de las estrellas, ahora también son del espacio entre las dimensiones. ¡Verdad! Hablaremos de mundos subterráneos. Hablaremos de floruro en el agua. ¿De qué más? Control mental vía satélite. O sea, ya ni siquiera incito, vía satélite. ¿Vía satélite? Sí, sí, sí. No mames. Sí, bases en la luna, bases en la Antártida. Bases en el centro de la Tierra. En el centro de la Tierra. ¿Civilizaciones perdidas? ¿Civilizaciones perdidas no tanto? Podía haber hablado de ello, pero como en los episodios anteriores hablamos justo de eso, pues lo omití, ¿no? Y por supuesto, si ustedes tienen alguna teoría de la conspiración, leyenda, urbana, etcétera, que seguro la tienen, pues nárrenosla, ¿no? Y nárrenos sus encuentros con el cabal, con los hombres de negro, con todos estos grupos que buscan hacernos daño y no permitir que la verdad aflore. Ahí está. Los Illuminatis, los lagartianos, los mazones y demás grupos secretos serán convocados esta mañana aquí en su... El lobby homosexual. ¿El qué? El lobby homosexual. Ah, el lobby homosexual, claro. O sea, es como también en un cuarto... Yo me imagino el lobby homosexual como un cuarto también, un búnker. Y por ejemplo, ¿tú que eres un enorme defensor de... O más bien un enorme detractor del Estado sionista? ¿El sionismo? Ah, bueno, el sionismo está en todo. ¿Está en todo? Bueno, o sea, para ellos... Pero, por ejemplo, ¿no lo ves ahí también entre Illuminatis... No. ...el lobby homosexual y demás? No. ¿No? No. ¿La conspiración Illuminati homosexual sionista? Lagartiana. Amazónica, lagartiana y a... Tierraplanista. Comunista, tierraplanista, terrahuequista. No. ¿No? No, lo veo como un... Como un proyecto imperialista. Pero también ya decir que todo lo toca, no. Eso creo que más bien es una... Es una manera de xenofobia que mutó en muchas cosas que analizaremos también. Ahí está. Tenemos algunas comunicaciones. El Lale dice... Qué chido que estén hablando de teorías de la conspiración. Ya hablaron sobre la que dice que la luna realmente es un laboratorio reptiliano. Vamos para allá, mi querido amigo. La luna es un objeto de la imaginación humana constante. Ha pasado por ahí casi todo el mundo. Incluyendo, evidentemente, nazis, dinosaurios, reptilianos. Y pues todo lo que ustedes me digan y manden. Seguramente alguien lo ha imaginado en la luna. Un conejo, por ejemplo. Que hay selenitas. Que hay lunáticos, etc. Mi querido amigo, Jonah dice por acá... La postura del maestro ExoSapiens me recordó un poco a Lord Varys. Interesado, no por unos, pero por el bienestar mayor. Gran actor, ¿no? Buen actor. Yo no he visto la octava todavía. No, todavía no. No, pero... ¿Qué esperas? El calvito castrado se me hace así un gran personaje. Sí, el calvito castrado. Es una buena definición. Pues realmente él busca mejoramiento del mundo y su supervivencia, ¿no? Básicamente. Hola Gorilas, dice el indio negro. Muchos abrazos. Es una anécdota muy hermosa, querido Ben. Válida. Súper válida. Gracias por compartir, querido indio. Gracias por darme validación y cariño y celebración, que es lo único que necesito en la vida para sobrevivir. Ahí está. Te lo agradezco infinitamente. Y ahora sí, señoras y señores, el día de hoy, invasiones. Se vuelve conspiraciones. Esta mañana, aquí en su No FM de confianza, vamos con música. No se vaya a ningún lado. Esto es No FM, todo menos miedo. ¿Qué opinas de la humanidad y su conjunto? Mira, mira Benjamín, la humanidad en su conjunto creo que es una fuerza indescriptible que nos lleva a reconocernos en el otro como nuestro semejante. ¿Qué opinas de verdad de la humanidad? Ah, que vamos al camino de la autodestrucción. Invita a la gente a ver, a escuchar Buen Día Gorilas. Los invito a escuchar Buen Día Gorilas a través de No FM. En este momento estamos hablando de cómo la gente se desquicia poco a poco y empiezan a construir teorías que responden a una realidad que no pueden entender. Un placer estar con ustedes. Todo menos miedo. Eso. Así es, señoras y señores. No solamente un mundo nos vigila, sino el mundo nos vigila. Los mundos nos vigilan. Las diferentes partes del mundo nos vigilan. El mundo tiene tantas partes que somos incapaces de reconocer que existen mundos ocultos. Mundos misteriosos. Mundos. Mundos entre las sombras. Invisibles. Mundos por todos lados. Y cada uno de esos mundos llenos de ojos, llenos de cerebros, llenos de imaginaciones. Y esos mundos están el día de hoy aquí, congregados en invasiones, mejor conocido el día de hoy como conspiraciones. ¿Cómo estás, Nathan? El ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve. Ojalá que no. Ojalá que no tenga cataratas. Ah, maestro, guaca, guaca, guaca. Ahí está. Queridos amigos, comenzamos estas invasiones ya oficialmente, oficializadas como conspiraciones. Y quieres dar una introducción, quieres alabar a la humanidad por la capacidad de imaginación que tiene. ¿Quieres más bien asumir que todo lo que vamos a relatar en estos momentos tiene cierto grado de probabilidad, un porcentaje extraño? Vamos a hacer un reto. ¿Quieres que invitemos a la gente a tener imaginación con nosotros? Vamos a, vamos a, acabando cada uno de estos misterios. Ajá. Bueno, vamos, tú vas a decidir, o sea, si crees en esto, ¿no? Lo tienes que decir, igual yo. Ah, va. Va, 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 me late. Invitamos también a los televidentes, a la audiencia, al público, a hacer un juicio crítico y posicionarse a través de las redes sociales, Benjamín. Sí. Que son un mecanismo de control illuminati. Sí, sí, sí. Va, 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 me late. Entonces ya está para todos ustedes la dinámica y la invitación. Cada vez que terminemos una de estas teorías, uno de estos universos posibles, cada uno de nosotros, yo, el maestro Nader y todos ustedes allá afuera nos tuitearán, arroba no FM guión bajo radio y también arroben a exosapiens, arroba exosapiens y nos dirán, sí, sí creo en X, Y, Z, Y, W, paráfrasis, etcétera. I want to believe. Exactamente. Como el gran póster de Fox Mulder en su oficina. Sí, entre los Simpsons. Entre las escobas en el FBI. Exactamente. Mi querido amigo. Comenzamos. ¿Por dónde empezamos? Ok. Primero, el hombre no llegó a la luna. Nunca llegó a la luna. Nunca llegó a la luna. No había tecnología. Bueno, hay muchas posibilidades. Por supuesto, va a haber contradicciones, pero no importa eso. Para el conspiranoico no importa. Porque esas conspiraciones luego las puede justamente, o va a decir que hay alguien tratando de entorpecer su trabajo, o bien la conspiración luego, perdón, la contradicción luego se va a romper con algún agregado que le van a meter a su teoría. Pero bueno, para que se dé una idea, el 25% de la población estadounidense gringa no cree que el hombre llegó a la luna. ¿El 25%? O sea, estamos hablando, creo que ahorita la población gringa está entre 150 millones. Ok. Más o menos. Peligroso, 150. O sea, estamos hablando de como el 75 millones, si no me equivoco. Bueno, un poquito más, como 80 millones, 90, 85 millones de personas en Estados Unidos no creen que llegaron a la luna. Ok. Y a nivel global, pues eso también se dispara, ¿no? Por supuesto, ¿cuál es la leyenda que se ha fraguado en torno a esto? Una, que era un disuasorio para distraer a la gente de la guerra de Vietnam. Que, por cierto, sobra decir que la guerra de Vietnam fue perdida por Estados Unidos. No pudieron imponer sus deseos en el sudeste asiático, ¿no? La otra, bueno, ya lo mencioné, que no se tenía la tecnología. Y la tercera, que era muy peligroso. Hay una cuarta que se mezcla con una teoría antagónica. Ok. Que es, no podían viajar a la luna porque había fuerzas más allá de su comprensión que lo evitaban. O que habían anunciado, no vengan pa' acá. O sea, este, estilo, no entres a estas calles de la Guerrero. Estilo 2001, Dice del Espacio. Donde, bueno, en el segundo libro dicen, todos los mundos son suyos menos Europa. Menos Europa. Menos la luna Europa, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, esto, sale un libro en 1976 que se llama We Never Went to the Moon, America's Thirty Billions Swindle. Ajá. O sea, como el fraude de los 30 billones de dólares gringos y que justamente no se fue a la luna. Este libro fue escrito por Bill Kaysing, que era un ex militar estadounidense. Y justamente se empieza a publicar esta teoría de que todos los montajes, las escenografías que fingieron los anonizajes a partir de, bueno, todo el proyecto Apolo, todo el programa Apolo, fueron patrocinados por Walt Disney. Ok. Que hay otra teoría también de Walt Disney, de hecho me acabo de acordar ahora, que está congelado. Ah, claro. Sí, 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 es verdad. El ungido, y está tarde o temprano, el ungido Walt Disney regresará para salvarnos. Entonces, por supuesto, él mete el dinero, pero ¿quién mete el talento para fingir estos anonizajes? Stanley Kubrick, se supone, ¿no? Ajá. Que un año antes de la llegada del Apolo. O sea, Disney dijo Kubrick que es el chido, este güey anda, es medio loco y nos puede hacer creer que estamos en la luna. Sí. Entonces, Kubrick que tenía experiencia justamente con la producción de 2001 de El Espacio. Ah, y por cierto, el guión, porque también tuvo que ver un guión para los anonizajes, lo escribe el mismo que escribió 2001, que es Arthur C. Clarke, el escritor de ciencia ficción. Ah, entonces, ¿asumiríamos que el alunizaje fue filmado post-Odisea? Sí, 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 como que Odisea. ¿Odisea en qué año se estrenó? En el 68, si no me equivoco. Ah, ok. O sea, un año antes, se llega en el 69 a la luna. A la luna. Tiene sentido, Nader, tiene sentido. Las piezas cuadran. Pero bueno, lo que omite la mayoría de esta gente, que en sí la carrera espacial se da justamente por una competencia encarnizada con la Unión Soviética. Que la Unión Soviética lleva a la delantera el primer hombre en el espacio, la primera caminata espacial, el primer satélite, la primera mujer en el espacio. La Valentina Tereshkova, Yuri Gagarin, este Alexi León, creo que era el primer caminata espacial, ¿no? Entonces, cuando la URSS, hay otra teoría de la conspiración, por cierto, en la URSS, de los cosmonautas fantasmas. Los cosmonautas, ok. Que previo a la llegada de Yuri Gagarin al espacio, hubo otros astronautas que lograron llegar al espacio, pero no regresaron a la Tierra, ¿no? Ok. Que al parecer puede ser cierta, y en el caso de, bueno, luego vamos a decir la teoría antagónica. Entonces, pero se calcula que para que la gente, para que esta teoría de la conspiración, estos alonizajes falsos, pudieran prosperar, 400 mil personas tuvieron que haber estado inmersos en el fraude. ¿Cuántas? 400 mil personas. O sea, 400 mil personas tendrían que estar pagadas actualmente. Actualmente para... Bueno, muchos ya debían haber muerto, pero muchos deben seguir vivos, pagadas para que guarden un silencio eterno, o amenazadas, Nader, por el nuevo orden mundial. O sea, es imposible realmente, ¿no? Bueno, no sé si es imposible, puede ser, puede, ¿por qué no? Pero si entramos en la conspiración, porque hoy es conspiraciones, tendríamos que asumir que igual y más bien la verdad ha estado siendo filtrada de una u otra manera por algunos de estos patriotas. Estos patriotas. Estos patriotas. Estos patriotas. Exactamente. No quieren que la gente viva engañada. Justo, entonces, bueno, 400 mil, pero me refiero a toda la NASA, a todos los contratistas de otras, de la iniciativa privada gringa, personal militar, bla, 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 ¿no? La lista es interminable. Entonces, bueno, ¿cuáles dan, por ejemplo, cómo siempre buscan mostrar que esto es falso? Bueno, a través de luces artificiales en las fotografías, objetos pegados, fotos. Una mujer en Australia hablaba de una botella de Coca-Cola que vio en la transmisión. ¿Cómo? Una botella de Coca-Cola que vio rodando en el anunizaje. Errores, bloopers de producción. Sí. Un hombre limpiando con un tracador, cosas así, ¿no? Pero, bueno, el problema es que el mayor enemigo de Estados Unidos en aquella época, la Unión Soviética, tiene también telemetrías de la llegada del Apolo, del Apolo 11 y de las mismas misiones Apolo a la Luna, ¿no? Ajá. Telemetrías son, digamos, los registros de, vaya, o sea, los registros de que hay un objeto que está a punto de llegar, hay comunicaciones, y no nada más de la Unión Soviética, sino de otros países también, en Australia, etc., ¿no? Hay un sinfín, es que no podemos sumergirnos por completo en esto porque prácticamente es una pseudociencia que solo habla de los falsos alunizajes, entonces podríamos perdernos horas en esto. Por ejemplo, ¿han visto Capricornio 1, Capricorn World? No. De 1978, es de un director que se llama Peter Hyams, que es justamente, hacen lo mismo, pero a Marte. Entonces, un astronauta tiene una crisis de conciencia y lo buscan matar. Oh my God. Entonces, el astronauta sale del foro corriendo y está en el desierto y es la misma historia. De hecho, Peter Hyams también se vuelve famoso más adelante porque es el que dirige la secuela de 2001, 2010. Pero bueno, entonces, esta es, digamos, la teoría primigenia. Y también ha habido muchos documentaries, o sea, documentales falsos, o sea, filmados a propósito para que sean falsos, que la gente, el público, por lo menos en el contexto angloparlante, cree ciegamente en ellos, o sea, cree que son documentales reales. ¿Me explico? O sea, de hecho, un último documental que salió de otro proyecto espacial. No recuerdo cómo se llama, pero hablan del proyecto espacial yugoslavo. Ok. Es muy bueno. De hecho, está en Netflix y que Tito lo patrocinó a regañadientes de la Unión Soviética de Estados Unidos. Es muy bueno, ¿no? Pero bueno, después de toda esta breve introducción, pueden sumergirse por completo en esto. O sea, Internet es el espacio donde es un terreno fértil para esto y sin Internet esto no podría, no podría darse, ¿no? O sea, realmente con la llegada del Internet a mediados de los noventas, esto estalló por completo. Entonces, todas las teorías de la conspiración se han vuelto más populares a partir del Internet, que, por cierto, en nuestra historia de la conspiración nace como un proyecto militar que se llama ARPANET. ARPANET. O sea, ARPANET es el padre del Internet. Es una red del ejército estadounidense, de la milicia, que fue mutando poco a poco en Internet. Ok. Entonces, bueno, es momento de juzgar, hacer un juicio subjetivo de ustedes. ¿Tú qué crees, Benjamín? ¿Que esto es real o que es falso? Sí, Nadir, hay muchas bases. Ok. Es muy... Voy a... Sí. Va. Yo, en estos momentos, después de escuchar todos estos datos y de todas estas verdades, asumiré, o más bien asumo desde ya, que tristemente hemos sido engañados. El hombre nunca pisó la luna. Ok. Benjamín dice que no. Yo digo que sí. Tú dices que sí. Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque realmente el proyecto antagónico, que es el de los cosmonautas, bueno, el proyecto soviético, registró toda esta llegada del hombre a la luna, ¿no? O sea, tendrían que estar en conflagración ambas superpotencias, que sería difícil, ¿no? Porque podrías desprestigiar inmediatamente a tu enemigo sabiendo esto, ¿no? Entonces, no creo que haya sido así. Y porque hay telemetrías también soviéticas de la llegada del Apolo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es más fácil que el hombre sí haya llegado a la luna que no haya llegado. Ok. ¿Y ustedes allá afuera, queridos? Ah, y otra cosa, por ejemplo, las misiones posteriores, la Chandrayaan, que es hindú, bueno, de la India, perdón, y las últimas ondas chinas han detectado los lugares de los anunisajes. Eso no me lo dijiste antes. No, pues se me fue. Estuviste esperando a que me ridiculizara. No, 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 puedes retornar. Oh, my God, ¿se acaba de morir Edith González? ¿Quién? ¿Edith González? Edith González. ¿Quién es Edith González? Una mujer de las telenovelas. Mujer de las telenovelas. Mujer de las telenovelas. Podría aflorar ahora un misterio de que no está muerta, es un doble. Ahí está. O que está en una isla en las Bahamas. Bueno, pues Edith González... Ya no quiero abrir sensibilidades por los... Por los... Por los deudos. Por los deudos y hablar de un difunto tan rápido. Se despide del terreno terreno... De... El espacio de lo terrenal, mi querido amigo. Falleció. Edith González. Edith González. Se incorpora... A las filas de... A las filas de... Los... Que extrañamos. Se me cortó la voz, ¿viste? No, no la recuerdo, Edith González. ¿No? Mucha gente allá afuera se ha de acordar. Bueno, en fin. Pues ahí está. Hasta luego, Edith González. Y ustedes, gorilas, creen que se llegó a la luna o no. Estamos esperando su respuesta. Arroba no FM, guión bajo radio. Bueno. ¿A qué otra teoría vamos, mi querido amigo? La antagónica. La antagónica. Que sí se llegó a la luna y sigue habiendo misiones tripuladas a la luna. Que despega no sabemos de dónde. Porque está... Bueno, además de despegar, está la otra teoría de que no necesitan ni siquiera viajar. Porque ya hay forma de teletransportarse a la luna. Pero iremos entendiendo esto poco a poco, ¿no? Entonces, sí hay una base de la NASA en la luna. O una base extraterrestre donde cooperan alienígenas con astronautas estadounidenses. U occidentales. Ok. De hecho, esto se volvió... Hay un documental, un documental falso, ruso, del 2005, que se llama First on the Moon. O Prepillen a lune. Es de Alexei Fedorchenko. Y habla justamente de esto, de que sí hubo un proyecto soviético para llegar a la luna. Que se llegó, pero no se pudo regresar, ¿no? Y que los estadounidenses sí llegaron. Y hay muchos documentales sobre esto, ¿no? Entonces, esto vuelve a lo mismo, es de los famosos cosmonautas fantasma. O sea, de que en 3 de julio de 1969, la Unión Soviética llegó a la luna. Pero tuvieron varios problemas, entonces quedaron cosmonautas varados en la luna. O sea, una muerte terrible, ¿no? Abandonados en la luna. Abandonados. Entonces, bueno, hay un personaje que fue detenido en 2002 porque desde la casa de la tía de su novia, en Inglaterra, se accedió a la base de datos del FBI de la NASA. ¿Qué? Desde la casa de la tía de su novia. No mames. Y este hombre se llama Gary McKinnon, que busca a Estados Unidos extraditarlo a solo gringo, pero los británicos no quieren. Hablando de, por ejemplo, a Sánchez, ¿no? Que ya pidieron la extradición a solo estadounidense. Entonces, justo lo que hizo es, se metió a los sistemas de la NASA y empezó a buscar cosas. Y supuestamente sacó muchísimos documentos que afirman. Este hombre fue detenido, o sea, realmente está detenido por el servicio secreto, el MI6. O sea, este sí es un hecho. Esto sí es un hecho. Ok. Que haya encontrado esto, no se ha confirmado, porque encontró un proyecto llamado Solar Warden. Ok. El proyecto Solar Warden es que en el espacio exterior opera una flota estadounidense. Es una flota interplanetaria estadounidense. Ok. Con ocho naves madre y cuarenta y tres naves más pequeñas. ¿What? Sí, sí, tal cual. ¿Ocho naves madres? Ocho naves madres, como de dos kilómetros y cuarenta y tres naves más pequeñas. Ajá. Y que hay una conspiración mundial organizado por el The Cabal, le llaman. The Cabal, C-A-B-A-L. Sería como un grupo oscuro. Ajá. Que está en complot con un grupo extraterrestre para... No se sabe para qué, pero está en un complot contra la humanidad. Ok. El ejército gringo y un grupo extraterrestre. Ajá. Y la base principal está en la luna. Ok. Este hombre está detenido. Creo que en este momento está en el resto domiciliario. O sea, no tanto porque haya revelado esto, sino porque se metió a... A las redes de los servicios secretos gringos y de la NASA. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué creen ustedes? Que es lo contrario, que sí estamos en la luna, incluso en Marte. Ajá. ¿Creen que hay bases? ¿Tú qué crees, Benjamín? Obviamente tú diste una respuesta en la anterior. Tiene que ser consecuente a esa respuesta. Ok. Entonces ya me diste muy buen pie para decir no. No creo. No creo que haya bases militares en la luna. No creo en The Cabal. No creo en las dos naves kilométricas y las treinta y tantas naves pequeñitas que habitan ahí. Ok. No creo en esa teoría. Bueno. No creo que tenga fundamentos. ¿Tú? Yo no creo tampoco. Tampoco creo. No se vale que nunca creas, ¿eh? No, pues en la anterior sí dije que sí. Yo creo que sí llegaron a la luna. No, no. No se vale que nunca creas en las teorías y la conspiración. Ah, bueno. A ver. Vamos a hacer algo. Alguna sí la tienes que creer. Tengo que creer en tres. En tres. En tres. Va, va. Voy a arriesgar mi prestigio y mi imagen pública y voy a creer en tres. De científico social y cree. Sí, cree, cree, cree. Ok. Yo quiero que creas. Ese es el nuevo lema de este programa. Yo quiero que creas. Ok. I want to believe. Ajá. Bueno, ¿recuerdan a Dwight Eisenhower? Claro. Bueno. El que fue general de la Segunda Guerra Mundial. Presidente también. Y además presidente de Estados Unidos. Bueno. Él tiene una bisnieta, Benjamín. Llamada Laura Eisenhower. Ajá. Pero entonces, ¿ya pasamos de teoría? Están conectadas. Ah, ok, va. Laura Eisenhower afirma que en 2006 ella fue reclutada para viajar a Marte. Para colonizar Marte. Oh, my God. Así es. ¿En serio? Sí. ¿Quién intentó reclutarla? La DARPA. ¿Qué es la DARPA? Defense Advanced Research Project Agency. Que son los encargados de realizar la ingeniería inversa de naves extraterrestres. Ellos intentaron... Ella lo afirma. Ella está metida en unas ondas así súper... O sea, está chaladísima, pero bueno. Entonces esta mujer afirma que se está buscando la colonización de Marte. Y que desde hace décadas hay una colonia estadounidense viviendo en Marte. ¿En Marte? Sí, sí, sí. La nieta de Eisenhower dice esto. Oh, my God. La bisnieta, Laura Eisenhower. Y cómo se ha, digamos, patrocinado esta colonización de Marte secreta a través del presupuesto negro. ¿Qué es un presupuesto negro? De hecho, salud, es una teoría que no nada más se mueve en estos círculos conspiranoicos. El presupuesto negro es, digamos, del programa de electrificación del medio oeste gringo se sacaron 30 centavos por contribuyente. Del programa de embalsamiento del río tal, otros 30 centavos por contribuyente. Ok. Y de todos esos 30 centavos se sacan miles y millones de dólares. Y a partir de eso, con ese dinero, se hacen estos proyectos negros, les llaman, ¿no? Por supuesto, todo lo que estoy diciendo, estoy abriendo comillas desde el principio del programa, ¿eh? Yo no afirmo esto. Simplemente estoy presentando los recursos que estas personas utilizan, ¿no? Pero, ¿cómo llegan a Marte? Porque obviamente una misión de esta índole, de este tamaño, pues tendría que ser vista por alguien. O sea, no podrían... despegues continuos, ¿no? Por ejemplo. No, no necesitan despegar, Benjamín. Porque en California, donde vive Laura Eisenhower, hay teletransportadores. Concretamente en la zona del Valle de San Fernando. ¿Hay transportadores? Teletransportadores. Ah, estilo Star Trek. Estilo Star Trek. Hacia Marte. Hacia Marte. Ok. Entonces, ¿esto por qué lo dicen? Bueno, en el periodo previo a Eisenhower estuvo Truman y posteriormente estuvo Eisenhower, ¿no? En esa época se hace un comité llamado el Majestic 12, así le llaman. El Majestic 12 estaba integrado por 12 científicos de renombre estadounidenses que buscaban evidencia sobre vida extraterrestre y contactos en nuestro planeta. Ajá. Y al mismo tiempo, ellos buscaban desprestigiar a todos los contactados, entre comillas, ¿no? Entonces, esta organización era la encargada justamente de como de censurar todos los... que esto saliera a la luz pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, Eisenhower cuenta a su bisnieta que en 1954, en febrero, estaba en California. Entonces, él tenía que asistir a un evento público, pero lo canceló, supuestamente por un dolor dental. Entonces, dice su... Mentira. Dice su bisnieta que no, no fue por un dolor dental. Fue para reunirse con una fuerza extraterrestre en el desierto de California. O sea, no le dolía el diente. Le dolía la conciencia. La conciencia. Entonces, fue a reunirse con... Su deber histórico. Justo. Porque, para que no lo sepan, Eisenhower va a salir más adelante porque es quien vislumbra el nuevo orden mundial regido por el complejo militar industrial. Oh my God. Eisenhower, en su mensaje de despedida de la presidencia, dice que... Bueno, confirma que las industrias armamentistas estadounidenses prácticamente están intentando controlar el país. Y digo, esto es cierto, cierro las comillas, esto es cierto, este mensaje fue cierto. Es lo que podríamos conocer nosotros como imperialismo. Pero es lo que la gente, digamos, versada en estos temas, conspiranoicos, llama nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Parte, parte, porque el nuevo orden mundial es complejísimo, Benjamín. Y vamos a... Claro. ¿Vamos a entrarle de lleno? Por supuesto. Ok, ok. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que Laura Eisenhower viajó a Marte, vía una cámara de teletransportación en el Valle de San Fernando? Yo, ahí... De hecho, también mencionan que Nepal Springs, donde están los hoteles y los spas, es una zona extraterrestre. Hay una base en Palm Springs. ¿En serio? Sí, en serio. No lo dudo, hay mucho jubilado con síndrome postraumático. Todo el mundo va a la guerra en Estados Unidos. Sí, sí. Sí tienen mucho de alienígena. Pero, siendo consecuente, con mi primer juicio de que no, no creo que hayamos llegado a la luna, debo decirte que tampoco creo que los Eisenhower tengan una residencia de verano en Marte. Ok, Bajan. ¿Tú? No, yo tampoco. ¿Tampoco? No, tampoco, Bajan. Tampoco. Acuérdate que tienes que creer en tres, ¿eh? Sí, lo que sigue es... Puede ser que sí, Bajan. Ah, ok, ok, ok. Bueno, con el paso de los años, esta teoría mutó, por supuesto, ¿no? Es porque las teorías van mutando, ¿no? Ajá, evidentemente. Entonces, al parecer, se ha denunciado que el nuevo orden mundial está secuestrando a niños, Bajan. El nuevo. El nuevo orden mundial. Orden mundial. Está secuestrando niños. Niños de todas nacionalidades, no nada más estadounidenses, para teletransportarlos a Marte, esclavizarlos. Ajá. De sangrarlos, aprovechar su sangre para inyectarle a otras personas. ¿What? Porque tiene propiedades justamente benéficas para que puedan... Sabrosonas y refrescantes. Sí, y también sus huesos. No. Moliendo sus huesos. Y médula ósea, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, al parecer, hay una banda de esclavistas de niños que está teletransportándolos a una colonia en Marte. El robachicos se trasladó a Marte. Esto está metido en toda la onda del Pizzagate y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo definitivamente que esto es cierto. Ajá. Yo creo que en este momento hay una red de trata infantil que está... Marciana. Llevando a nuestros niños a Marte. Bueno, desaparecen muchos niños al año. En esta sí creo, Benjamín. Ok. Que se abrió el Vortex. Ajá. Y llevaron a Juanito. ¿Y quién? ¿Pero quién se los lleva? ¿Extraterrestres? ¿Marcianos? No sé, Benjamín. No sé. Yo creo que los sirvientes de los marcianos. Porque recuerden que... Que serían mexicanos. Bueno, también puede ser que serían humanos reclutados por los marcianos. En Marte hay una Little Puebla. ¿Por ejemplo? Sí. Little Oaxaca. Guaxayork. Guaxayork. Ok. Una nueva Tlaxcala, por ejemplo. Tú traes algo con Tlaxcala. Siempre es un referente muy claro de... Sí, sí, sí. Uno nunca sabe. ¿Será que Tlaxcala también es una conspiración? No sé. Lo dejo votando. ¿Existe Tlaxcala? Igual no existe. ¿Alguien conoce Tlaxcala? Sean honestos conmigo. Sean honestos conmigo. Esta es una pregunta seria. Todo mundo habla de Tlaxcala. Todo mundo cree que sabe algo de Tlaxcala. ¿Pero alguien sabe dónde está Tlaxcala? ¿Alguien ha ido a Tlaxcala? ¿Alguien ha pisado su suelo? ¿Besado sus piedras? ¿Alguien tiene una foto que me pueda decir esto es Tlaxcala y no es Puebla? Así es. Quiero saber. Yo sí quisiera saber. ¿Alguien me puede decir esto es comida de Tlaxcala y no es comida de Puebla? Sí quisiera saber. Sí quisiera saber. Es una pelota que dejo votando ahí en su cancha del escepticismo. Necesaria. Así es, Benjamín. Y yo... Tienes que ser honesto. No, porque... ¿Sabes qué? Piensa en los niños. Piensa en los niños, pero no lo desacrédito. Siendo vejados. Siendo vejados. ¿Qué? ¿Por qué lo disfrutas tanto? ¿Por qué disfrutas tanto de decir eso, mi querido amigo? No, no. Pero... No. Lo desacredito, amigo. Lo desacredito porque... ¿Sabes qué? Si el hombre no llegó a la luna, ¿cómo es que hay hombres en Marte dejando niños? Bueno, pero tal vez en aquella época no había los teletransportadores. No. Tú estás a favor, yo estoy en contra. Ok. Nuestro queridísimo público, ¿qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Hay una sociedad secreta del nuevo orden mundial en Marte que vía teletransportación secuestra niños aquí en el planeta Tierra para llevarlos a Marte y utilizarlos como combustible, ¿no? Sí, sí, sí. Como refrescantes, como refrescos de soda. Sé que... Sé que... Sé que no se puede... Bolsas de vida. No se puede ni mencionar, pero hay que hacerlo, ¿no? Sé que es un tema polémico y difícil de tratar. Su hijo podría estar en Marte. Cuídelo. Cuídelo. Protéjalo. Cuídelo. Usted no quiere que su hijo conozca a Marte. No en esas condiciones, por lo menos. En esas condiciones, por supuesto. Por lo menos no. Bueno, vamos a dar un giro de 180 grados. Los viajes en el tiempo, Benjamín. Los viajes en el tiempo. Una de las ambiciones del ser humano desde tiempo inmemorial. Bueno, al parecer, gracias al internet, durante las últimas dos décadas se han popularizado imágenes tanto de personas como objetos fuera de lugar o fuera de contexto. Así les llaman. Por ejemplo, está el incidente llamado... De hecho, este es un incidente muy viejuno. El Neverless Jordan. Bueno, una pareja de académicas británicas a comienzos del siglo XX visitó Versalles. Versalles, pues no nada más es el Palacio de Versalles. También hay un complejo enorme de palacios donde está el Petit Trianon. ¿El qué? Le Petit Trianon. Oh my God. Es un pequeño palacio que era como de retiro de Luis... Si no me equivoco, de Luis XIV. Entonces, bueno, y supuestamente estas mujeres, cuando llegan ahí, empiezan a ver que hay gente ataviada con ropa de la época. Pelucas, lunares falsos, mallas, correteando escotes gigantes, cosas así, ¿no? Ajá. Entonces, se dan cuenta que hablaban un francés de hace mucho tiempo, de hace 150 años, ¿no? Entonces, se preguntan... ¿Se pueden investigar y de pronto...? Suena a misterio. Sí, suena a misterio. Aquí estamos sumergidos en el misterio. Y de pronto, se dan cuenta que se empiezan a esfumar y desaparecen. Esto... Para esto escribieron un libro. El libro lo pueden buscar. Entonces... ¿Qué? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Este incidente ocurrió en 1901. O sea, hace 118 años. Pero no es el único caso. En 2010 salió el video, que estoy seguro que lo vieron, de cuando fue la premier en Los Ángeles del circo de Charles Chaplin. Ajá. De pronto están la gente formada fuera del cine y se ve una mujer que al parecer, Benjamín, trae un celular. En el año... Oh... O sea, estamos hablando del primer cuarto del siglo XX. Oh... Al parecer con un celular. Ajá. Entonces, ¿cómo te puedes explicar esto? Dímelo. Dímelo tú, Benjamín. No puedo nada. Bueno, yo te voy a dar una explicación. Al parecer lo que traía la mujer es porque sale la mujer así. Ajá. Pueden buscar el video hasta en internet. No, y de hecho hay un montón de fotos. Sí, sí, sí. Hay... Al parecer... Sí, es una... Es un fenómeno estudiado y perseguido. Puede ser cualquier cosa, pero al parecer mucha gente apunta que es un aparato para oír mejor. O sea, que no traías puesto en el oído. No era un chícharo, por decirlo así. Ajá. Era más bien una especie de... Le llaman aparato de ayuda auditiva como un cuerno de estos. Ajá. Pero mucho más avanzado ya en el siglo XX, ¿no? Pero no es el único caso. Por ejemplo, está el caso del hipster. Ajá. De 1941. Sí, ya, ya. Que está en la inauguración de un puente, el Puente Gold en la Colombia Británica. Es muy cerca de Vancouver. Ajá. Y sale un personaje con unos lentes que ni siquiera parecen como de hipster. Más bien parecen de los ochentas de... Como... Como industriales, ¿no? Y sale con un suéter, con una... Una playera, con un logotipo, con un peinado revuelto. Y al parecer, dicen que también este es un viajero en el tiempo, Benjamín. Que viajó a 1941 desde la época contemporánea. Ok. Entonces, otro caso. El caso de Rudolf Fentz. ¿Quién es Rudolf Fentz? Rudolf Fentz fue atropellado en 1951. Pero cuando los médicos y los policías lo examinaron, se dieron cuenta de que venía vestido como un individuo de mediados del siglo XIX, de 1876, del último cuarto. Y traía como una cartera del siglo XIX, documentos del siglo XIX. Ajá. Pero estaba en 1951 en Nueva York. ¿What? Sí, así es, Benjamín. Quiero creer, Nader, pero es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Entonces... Se siente, directamente se siente en el cerebro como las concepciones que nos han instalado se van desquebrajando. Se sienten las fracturas. Como ayer que emergió en Internet gracias a esa gran institución que es la Fonoteca Nacional, la voz de Frida Kahlo. Levántate y ponte la mano en el pecho cuando digas Fonoteca Nacional, por favor. Fonoteca Nacional. Fonoteca Nacional. Forjando hombres mexicanos de valía. Exactamente. Entonces, ves que salió la voz de Frida Kahlo y la gente no entendía. Yo me imaginaba la voz de Frida Kahlo. Bueno, yo no me la imaginaba de ninguna manera, pero gente que decía que era más grave. Algunos con Reverf, con Echo, la voz de Frida Kahlo, ¿no? Pero no, al parecer es una voz gentil, femenina. A mí me pasó lo mismo, no sé si estoy súper influenciado o con la idea de que Frida Kahlo debiera tener una voz así como de ¡Sufro un chingo! Sí, sí, sí. ¡Dios santo, mátame! Están en todos lados. Sí. Todos me rodean, los monos. Sí, exacto. Entonces... Monos y tranvías. Monos y tranvías. ¡Qué culero eres, güey! Monos y tranvías. Bueno, ya supérenlo, pasó hace como ochenta, noventa años. ¡Monos y tranvías! La saga de Frida Kahlo. Para quien no entienda esta malvadísima broma de nuestro queridísimo Christian Nader, habrá un libro, no se las vamos a explicar. En fin, pero no, es una voz como de actriz de telenovela. Sí. Así como de, ¡Hola! Soy una princesa Disney. Como de cuentacuentos. Sí, 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 total, increíble. No me la imaginaba para nada. Entonces, también de hecho, les recomiendo que busquen por ejemplo, la voz de Porfirio Díaz está por ahí. Sí, sí, sí. Estimado Alba Edison a México mil novecientos no que mil novecientos cuatro. Como el viejo Prometeo nos ha traído la luz agravada. El Ateneo de la juventud. Sí. El Ateneo. Búsquenlos, es literal la voz de Porfirio Díaz. En uno de los carretes que Tomás Alba Edison inventó para empezar a grabar sonido, le regaló dos, le regaló, le regaló la máquina. Sí, sí, sí. Le mandó una máquina a Porfirio Díaz y Porfirio Díaz le respondió y le agradeció la máquina con su propia voz diciéndole... Que ni sabía aprenderla. Aquí tú, a ver, José Ceto, ¿a dónde le hablo? Estaría increíble que tuviera su volúper ahí incluido. Pero bueno, Benjamín, ya regresando, bueno, es que no puedo decir tiempos modernos porque es anacrónico totalmente, y me desubica mucho. Este hombre, Rudolf Benz, al parecer, su historia combró trascendencia hasta la fecha, ¿no? Y sale a la luz que esta historia de este hombre que atropellaron había sido escrita un año antes en un libro de ciencia ficción, en un cuento de ciencia ficción. Pero gracias al internet con esta marejada de información que todo lo... que todo lo descontextualiza y lo resignifica constantemente, se creyó que si era en efecto un viajero en el tiempo. Y hay gente que lo sigue creyendo y cree que no, que no hay ningún libro, que el libro es una invención para justamente distraer la atención. Pero por ejemplo, hablando de justamente del internet y los viajes en el tiempo está justamente este John Titor. John Titor. John Titor. John Titor. Titor. Que supuestamente viene de una misión militar del futuro, del año 2036, para avisarnos que iba a ocurrir una guerra nuclear en 2008. ¿Que no pasó? ¿Que no pasó? ¿O no nos enteramos? ¿O se hizo... Tal vez viajó a una dimensión paralela donde no pasó, pero en la suya sí pasó. Ah, bueno. Es que estos recursos... Hay que ver cómo estos recursos puedes manipular esto, ¿no? Entonces, no, yo no creo, sinceramente, que se hayan dado los viajes en el tiempo, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? Creo que no se tiene la tecnología. Ahora. Bueno, tal vez, tal vez más adelante, pero sería, pero ya ves que está esta teoría también de los turistas. Espaciales. De los turistas, de los cronoturistas. De los cronoturistas, sí, claro. O sea, si tú viajas, pues obviamente no puedes, pues vean, Back to the Future, ¿no? Comprar el almanaque porque pues haces un caos. Aunque ahí está la teoría de que tú mismo te, o sea, se hace una paradoja y se crea una realidad alternativa, ¿no? Pero bueno, yo no estoy versado en este mundo de los misteriosos viajes en el tiempo, pero por ejemplo, hay una película, se la recomiendo mucho, que no me acuerdo cómo se llama, pero sale Ethan Hawke. ¿Conocen Ethan Hawke? Claro. Lo recuerdo por Gataka. Sí, claro, claro. En que... Ex marido de Uma Thurman. Sí, sí, justo. Claro, claro. Es uno de los Mindfucks más impresionantes que he tenido en los últimos años. A ver. Es de un hombre que viaja en... Bueno, para... Es que no les quiero... Tienen que verla, pero es de viajes en el tiempo y de una persona que se enamora de sí misma. Ok. Una persona hermaforudita que se enamora de sí misma y genera una paradoja y un loop. Una cosa así súper bizarra. ¿Una persona que se enamora de sí misma? ¿Viaja en el tiempo? ¿Viaja? Y es hermaforudita. ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo, busca Ethan Hawke Time Travel, algo así. A ver. O sea... Es fenomenal la película. Algo con R. O sea, viaja en el tiempo y se enamora de sí mismo. Ajá. O sea, es gay. No. ¿Cómo? No te lo puedo explicar. Predestination. Esa película es alucinante. Sí. Y van a acabar... O sea, ¿la recomiendas o dices nada? La recomiendo totalmente. Yo le doy un nueve. ¿Tú le das un nueve? Yo le doy un nueve, sí. Es fascinante la película. Pero tenemos que seguir con este recuento de historias misteriosas, prohibidas, ajenas. Hablemos del cronovisor, Benjamín. El cronovisor. Bueno, supuestamente... ¿Qué es el cronovisor? Un sacerdote llamado François Brun escribe un libro que se llama El Nuevo Misterio del Vaticano. En El Nuevo Misterio del Vaticano el sacerdote François Brun cuenta sobre otro sacerdote que se llama Pellegrino Ernetti que a comienzos del siglo XX creó un aparato llamado El Cronovisor junto con un equipo de científicos global entre ellos Enrico Fermi y Berner Von Braun El Cronovisor. El Cronovisor. Ok. ¿A qué te suena esto? Ah, mira, justo nos escribieron por la bandeja de entrada de nuestro Facebook. También recuerden que estamos conectados ahí en Facebook. 9FM-Radio también nos pueden ubicar vía diagonal Todo Menos Miedo y... Eh... Le agradecemos muchísimo a Cristian Delgado que dice la película que hablan se llama Predestination. Muchísimas gracias querido Cristian Delgado. Y recuerden estamos ahí en los mensajes directos del Facebook también por si por si le quieren echar una caladita. Entonces, bueno en este libro esta historia cuenta del sacerdote Pelegrino Ernetti que diseñó un aparato para ver al pasado. O sea, una especie como pantalla no sé si son pantalla o lentes pero al parecer lo apuntabas y por una especie de radiaciones así lo dice ese sacerdote se podía ver al pasado en determinada época y gracias a eso lograron ver por ejemplo la crucifixión de Eljamín. ¿What? Sí, sí, sí. Entre también a Cristóbal Colón por ejemplo. Y tienen fotos de eso supuestamente. Y creo que las no me si me diste ahí como un quiebre de mi conciencia bien cabrón viste ustedes que lo verán en la cámara podrán ver cómo perdí el sentido por unos segundos. anagnóricis. Entonces al parecer este aparato lo tienen oculto en el Vaticano en los archivos secretos del Vaticano. ¿En serio? Que están abiertos a todo público solo esto es un permiso pero son archivos secretos del Vaticano. Oye pero no me lo dijiste o no lo dijimos. ¿Qué? ¿Creemos o no creemos en el viaje del tiempo? En mi caso no. ¿No? Yo no, yo no yo sí creo tú sí crees yo sí creo ustedes allá afuera señoras y señores todas estas fotos de gente como con celulares y lentes raros y demás A ver que se acerque un viajero que aparezca ahorita ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿No eres su jefe? Bueno, no pero te imaginas o sea ¿Te has dado cuenta que todos los locos cuando están en el manicomio siempre afirman ser Napoleón Jesús Todo el mundo quisiera ser Napoleón pero nadie es un ciudadano común un campesino siempre son así Napoleón Estaría increíble Yo soy la reencarnación de un papanata del siglo XVII Ah, ok ¿Y qué hacías? Pues no mucho Me embriagaba Ok ¿Y qué nos quieres contar? No, pues fui muy infeliz Como este Ok, bueno Eso Creo que eso tendría mucho más sentido incluso Creo que la gente lo escucharía con mucha más atención O sea, si alguien llega y te dice Soy Napoleón Astrosbúrgaros etcétera ¿Qué dijiste? Astrosbúrgaros ¿Por qué quise? Porque está loco una de él Y Pues sí, de repente dices Ok, va estás loco Pero si alguien llega y te dice No, pues yo soy la reencarnación de un zapatero común y corriente De un zapatero remendón De un zapatero remendón de la Francia del siglo XVI Si dices Ahí como que le pones más atención Le pones más atención De inmediato Mira Buenas estrategias Es un hombre humilde Además de loco es un hombre humilde Además de loco humilde Humilde Pero bueno Yo sí creo en los viajes temporales Tú no crees en los viajes temporales Allá afuera ¿Qué? ¿Creen o no creen en los viajes temporales y todas estas evidencias que llegan de vez en cuando a nuestras pantallas? De hecho ahorita me acordé que este grupo el grupo este británico Isis Ajá El vocalista ¿Cómo se llama el vocalista? Eh Podría ser Liam Callagher Ese, ese, ese mero Afirma ser John Lennon Pero en el No, no, no pero afirma que es John Lennon Afirma Sí, sí, sí Ok Y por supuesto está la teoría de la conspiración que este Chapman mató Pero de eso no vamos a hablar porque creo que en estos espacios que disfrutan tanto la música de distintos contextos y distintos géneros podrían hablar de eso ¿No? De Paul McCartney que está muerto que es un doble de Elvis Presley que no murió etcétera ¿No? No nos vamos a meter tanto en la cultura pop porque no acabamos Entonces vamos a hablar de otro proyecto que no se sabe si fue un viaje en el tiempo o teletransportación o algo pero algo maligno y oscuro pasó Benjamín El proyecto Filadelfia El proyecto Filadelfia 1943 El barco USS Eldridge Ajá Están en las aguas de Pensilvania Y de pronto Las calmas y profundas calmas aguas de Pensilvania Justamente Y de pronto los marinos empiezan a notar que el barco está desapareciendo Benjamín ¿What? Desaparece el barco ¿Con ellos encima? Con muchos marinos encima O sea están parados en el barco y dicen ¡Oh no! Algunos están en el barco y otros desde Tierra Firme están viendo cómo el barco se empieza a esfumar Benjamín Entonces al parecer nadie sabe qué pasó Hay quien dice que fue teletransportado a Nueva York Otros dicen que viajó al pasado y otros dicen que se volvió invisible Hay quienes cuentan que cuando se materializó otra vez se materializó donde estaba el espacio ocupado por otro barco Benjamín Entonces lo que pasó es que los marinos de este barco se fusionaron con parte del mismo barco con el acero Había brazos saliendo de las escotillas ¿What? Porque se teletransportó mal ¿Como la cosa? Perdón, la cosa como la mosca de Cronenberg y las otras versiones Pero en lugar de que se fusionaran la mosca y el ser humano se fusionaron digamos partes del barco con las personas Entonces se quedaron como digamos entre las paredes la gente Entonces hasta la fecha se habla mucho del experimento Filadelfia Benjamín ¿Pero esto en qué año fue? 1943 El ejército gringo estaba en el periodo de guerras contra Japón y contra contra Alemania Sería como una radiografía extraña ¿No? O sea como un rayo radioactivo tan cabrón que desapareció la cosa o la transportó a algún lado Ya no entendí Es que no se sabe Es que no se sabe Dicen que se volvió invisible se le teletransportó o viajó en el tiempo Y cuando regresó al periodo actual o al lugar actual como que aparece en su lugar se colocó otro barco y la gente se acabó fusionando con partes de ese barco No se sabe es un misterio profundo y teatrico Y aparte estamos hablando de una época tensa por la guerra ¿No? En 1943 Ok Me asustó un poco esa El experimento Filadelfia ¿Tú crees en el experimento Filadelfia? Creo que los gringos han durante 50 años han buscado desarrollar nuevas tecnologías Creo a medias Por ejemplo en China y en Japón están desarrollando por ejemplo proyectos para ser invisible Proyectos para ser invisible Por ejemplo inventaron como una especie de capa que lo que tiene es como ¿Cómo te explico? Como cámara y pantalla en la capa Entonces tú te pones la capa y las cámaras que están atrás en la parte de atrás de la capa proyectan adelante la imagen de atrás Entonces como que desapareces Ah claro Sí, sí, sí que es que son un montón de camaritas realmente Sí, sí, sí que le toman una fotografía o más bien están tomando video en tiempo real en tiempo real de todo lo que está sucediendo en su alrededor y más bien asumen o crean continuidades visuales Justo Claro, sí, sí lo había visto Entonces no lo sé creo a medias creo que no se viajó en el tiempo pero que se pudo haber desarrollado un proyecto para invisibilidad ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Crees o no crees? No queremos medias tintas aquí Nader Esto Creo Benjamín Vamos a decir que creo Ok, creo Perfecto El proyecto Filadelfia yo también creo Yo también creo en el proyecto Filadelfia Hay una película producida por John Carpenter de hecho ¿Sobre el proyecto Filadelfia? Sobre el proyecto Filadelfia Es una cosa grande Sí, sí, sí Cuando John Carpenter tenía mucho éxito a comienzos de los ochentas después de haber dirigido The Thing y Halloween Starman etcétera anunciando en qué cree y no cree Ok Entonces te voy a proponer algo Vamos a leerlas Vamos a darle cabida al público Vamos a darle cabida Vamos a celebrar su existencia ¿O no? Adelante Tal vez no existen Tal vez no existen Tal vez somos una simulación Dentro de otra simulación No juegues con mi cabeza Dentro de otra simulación No juegues con mi cabeza Y después vamos con música Télate Adelante Porque necesitamos Híjole Si les gustan estos desmadres a ustedes Yo hablando aquí de Gente tan chida 45 horas hablando sobre hechos datos La vida La dinastía Tang y todo así como Ah, pues están chidos Está chido su cotorreo Está bonito Son chinaps Es bonita Se come chido Etcétera Y empezamos a hablar del proyecto Filadelfia Y todos ¡Sí, a huevo! ¡Eso es verdad! ¡No mamen! Estoy seguro Yo también estoy seguro Por cierto Empezamos por aquí Creo Que empezamos por aquí No, empezamos mucho más atrás ¡Wow! Espérenme un segundo Vamos a darle Una vuelta rápida A todo lo que nos han comentado hasta el momento Espero que no se me vaya nada Si se me va Por favor Ahí se los encargo Que me lo recuerden ¡Ay! ¿Ves hasta dónde? Hola gorilas El Ale Ya hablamos Etcétera Por acá le mandamos un saludo a Arroba Urmanio Geek Que celebra mucho el Tunein Radio Perfecto Mi querido amigo Qué bueno que lo esté disfrutando Por acá también Le mandamos un saludo a Cristian Ader ¿Cómo estás Cristian? ¿Todo bien? Muy bien Excelente Perfecto Qué bueno me da mucho gusto Buenos días Cámara Jess dice Qué chidito suena el programa ¿Sabían que la teoría del espagueti volador? Ah sí Claro No sé si cuente Como conspiración Pero es un Pero es del Pastafarismo Creo que se centra Más en ideología religiosa Chequen El wikipedazo Es una Un producto De la era del internet Sí es un chiste de internet Querida Cámara Jess Que llegó a tales grados Que generó un culto a su alrededor Como la iglesia maradoniana Ajá El espagueti vol El ¿Qué? ¿Cómo se llama? El espagueti Algo así No me acuerdo No me acuerdo Pero sí Es más una broma Que otra cosa Mi querida Cámara Jess Por acá ¿Qué más tenemos? Vivian Olan Le mandamos un saludo Dice Hola buen día gorilas Gran tema maestro Saludos Saludos a ti Mi querida Vivian Brachisaurus Dice Ahora encontraron un gran pedazo De metal En el dark side Ah en el dark side De la luna Ahí está Pues no lo sé ¿Quién lo encontró? Platícanos más En el centro de la luna ¿No? Encontraron algo A no sé cuántos kilómetros De profundidad Pero pueden ser restos De un asteroide ¿Quién? ¿Cómo llegaste al centro? ¿Cómo se llevó al centro de la luna? No por Radio ¿Una radiografía de la luna? Sí Sí alguna Por georad No sé Échanos más información Mi querido Felipe Ya viste que somos unos ignorantes Por acá Le mandamos un saludo A Claudio Estefany Le mandamos un saludo A El Ale Que dice Para estos temas tan interesantes Sugiero un fondo musical especial De Zunra Space Of The Place Space Is the Place Para formar a la cola La cumbia especial De Onda Trópica Mis gorilí muni De Kripton Va mi querido amigo Ya tenemos fondo Pero sí Sin duda Zunra Es un gran 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 músico Lagartiano Gaur dice por acá Saludos Hablarán de los Mausanes Oliver Ibañez Y Alexander Backmans No sé qué es eso De algunos ¿Qué es eso? Son como Investigadores de lo paranormal Del misterio Ah Mausanes Es Mausán Sí Nuestro querido Mausán Pero ¿saben quién es el rey Del misterio de habla hispana? ¿Quién? Iker Jiménez Iker Jiménez El de Cuarto Milenio Español Ah ¿Nunca han visto Cuarto Milenio? ¿Cuarto Milenio no es de Mausán? No No, eso creo que es una copia De Cuarto Milenio ¿Ah, en serio? Ah, no tenía idea Cuarto Milenio es un programa Totalmente desquiciado Aparte llevan a panelistas de expertos Y ya saben Entra el hombre con bolas de vía en la boca Gemelos y ameces Cosas finas Cosas finas Los recomiendo mucho Ahí está El Por acá dice Brachsauros Con sus famosos Brachistes Que a veces no entiendo del todo Pero le mandamos todo nuestro amor Gaur dice por acá La pata Daisy Y la ratona Mimi Detrás del montaje Del anonizaje Del Apolo dieciséis Del Apolo once Ahí está Disney Hannah Alejandra Nos pregunta si estamos grabando el programa Sí Lo estamos grabando A ver cuando sale En Youtube A ver A ver Ya vamos a empezar A ver Por acá dice Así debiera ser Creo ¿Sabes cuál es un misterio? ¿Qué? Cómo este François Truffant Después de haber estado en la Nouvelle Vague Cómo acabó con Spielberg En una película de extraterrestres Ese es un misterio Pues que Spielberg es súper fan de ese güey Sí, lo convenció Lo convenció Sí, de Hitchcock También A Truffaut Sí, sí Ah no Truffaut es gran fan de Hitchcock Es una Es una secuencia bonita Vean la Porque Truffaut es gran fan de Hitchcock Ajá Y de hecho tiene un documental famoso Y una entrevista Como seis días Ajá Y Spielberg es súper fan de Truffaut Y lo invitó a justamente a participar en Encuentos Cerqueros del Tercer Tipo Ecute El sol salió anoche y me cantó El sol salió anoche y me cantó Listo señoras y señores No se preocupen Nada resta bien No es un problema vascular Es una parte de la película Por acá dice Felipe Bracho El trato con Kubrick incluye el lente más luminoso de la historia Que le hicieron para Barry Lyndon Que fue iluminada con miles de velas Barry Lyndon es la fotografía La cinematografía Esa película es increíble Pues dice Felipe que La NASA le hizo el lente Bueno igual le pagó con eso Ahí está No mamis Quiero creer Martín Chabalmón dice Yo digo que hay que ir a la luna A ver si sigue la bandera gringa Yo no creo que hayan llegado Ahí está Urmanio Geek dice Yo quiero creer que si se llegó a la luna Porque me gusta la idea Además de que en la luna Se encontraron estructuras artificiales Y algo más Por ejemplo Esa supuesta grabación de Armstrong Diciendo que A control de misión Que había algo arriba Y que ya sabían en tierra Eso está editado ¿Está editado? ¿Cómo sabes? Bueno Pues ya ves ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Poco a poco Poco a poco Cámara Jess dice por acá Edith Tenía cáncer y tenía 54 años A menos que sea una doble Y a favor del alunizaje Saludos Saludos mi querida Edith Yo también ¿Tú crees en la luna? Yo no creo Eso es lo que dijimos Bracho dice por acá Si llegaron a la luna Pero apenitas Y con tecnología Que ahorita parecería Para ir a acampar A Tres Marías Apolo 11 Si es verdad Yo vi el Apolo 11 Amigo ¿Tú lo vi? Ah es que fui al smithsoniano En el smithsoniano Y no mames Es una casa de campaña voladora Es aterrador No me entiendo Cómo Si es que pasó Desde este lugar Que nos hemos confeccionado De escepticismo Si es que pasó Verga temeraria Banda absoluta Imagínate en pocos años Después Bueno trajeron muchos kilos De piedras lunares Y pasaron de eso A jugar golf en la luna Ahí está Imagínate la tecnología A pasos agigantados Verga Qué horror Shander dice por acá Pero por Dios No solo a la luna Seguramente ya han llegado Hasta Marte Solamente al ver El ver cómo ha avanzado La tecnología En el último siglo Y eso de lo que muestran O en serio Los gobiernos no ocultan nada Saludos gorilas No tiene sentido Acabó la guerra fría Entonces Ya no tuvo sentido Continuar con el programa Apolo Pero bueno Al mismo tiempo Cómo se reactivan Estos programas gringos De viajar a la luna O a Marte Justamente Con la carrera espacial china Que la China probablemente ponga Un hombre en la luna En los próximos 5 años Sin duda Por eso Estados Unidos De repente Trump ¿Te acuerdas? Sí En la semana pasada O antepasada dijo ¿Qué onda NASA? Vamos a ponernos chidos Es como justo En el capítulo De Los Simpsons Ahora La siguiente misión lunar Está integrada Por un matemático Un matemático De otro tipo Y un físico Ahí está Martín Chabalmón Dice por acá Está la teoría conspirativa De que Abril Lavín Falleció hace muchos años Y la actual Es una doble Ahí está Pero el original De eso creo que es Este Paul McCartney ¿No? Sí Yo creo Amanjoche Dice por acá Yo creo que sí es cierto Lo de la luna No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas En todo caso Recomiendo un poema Del guerrillero Nika Leonel Rugama Que se llama La tierra es un satélite De la luna Seguro Arroba tu ministro Lo conoce Lo conozco Mi querida Amanjoche Sí es bonito No es encantador Pero es bonito Martín Chabalmón Dice para mí Que no es cierto Yona dice por acá Oigan Creo que esto es trabajo De búsqueda personal Pero aprovechando Durante el anunciaje Hubo un lanzamiento Solo tuvo que ver Mucha gente Muchos vieron la grabación Pero en el momento Y el lugar Hubo personas Y pues no es algo Muy ocultable Puede haber sido Un montaje Es que dicen Que justo Que el lanzamiento Y la órbita Como una obra de teatro Sí Fue una obra de teatro Y que lo sacaron Por una compuerta Sí pudieron haber lanzado Un cohete al cielo Que estallara por ahí Y ya el resto Fue pura filmación De hecho ¿Sabes qué? Es un gran problema La cantidad de basura espacial Que ronda en órbita En la Tierra ahorita Sí destruye satélites Y cosas de por el estilo ¿No? Por acá dice Alfredo Mercado Rivas Recordé que Los cazadores de mitos Tienen un episodio Para quienes no creen Que hubo alunizaje Y un video De Ramsey Burlándose de ello Si hay solicitud De canciones Me apunto con América We're living en América Coca-Cola Wonderbra Ahí está Dice por acá El maestro Alfredo También se acuerdan De Penny Teller ¿De quién? Penny Teller Ah claro Los magos Se meten en esos temas Guillermo dice Cuando hablan del hombre En la luna Me recuerda El video de América De Ramstein Justamente de eso Hablaba nuestro queridísimo Alfredo Giru dice A los niños Se los llevaron Se los llevan draconianos Para obtener más poder Para el lado oscuro Muy bien Bueno pues hay distintas teorías Ahí está Hay varias escuelas Ahí está Dice Pan Pan Elfisto No siento ofensa De credo Solo siento reportes A medias Pero bueno Creo que está muy chingón Un espacio para estos temas Pero otra actitud Estaría de lujo Alargar las líneas conspiranoicas En investigaciones serias Es el recurso más usado Para la burla Un clásico Pues vete a la verga Mi querido Pan Elfisto Desconéctate Me vales madre Shander dice por acá Ojalá dentro de esas Tres teorías Que va a creer El exo sapiens Este es la de los Anunnaki Y los reptilianos Pues no Listo De hecho O sea digo que creo Pero obviamente es un recurso Para darle Darle polémica A este programa Porque realmente no creo Nada de esto Jonah dice por acá La neta no he ido Ja 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 Pero los awful traffic Son de allá Ellos te pueden confirmar Yo fui a la luna A la panadería Guaca 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 Martín Chava del Món Dice por acá ¿Tlaxcala existe? ¿No es una teoría De la conspiración? No lo sabemos amigo No lo sabemos Maraña dice por acá Tlaxcala si existe Es la cuna de los tacos De canasta Y los tlacoyos Que cuestan un peso Lo dudo mucho Lo dudo Arroba Urmanio Geek Dice No sé si se van a amar Pero creo que si Hay sociedades Que usan humanos Cual refacciones Grupos privilegiados En las altas Las más altas Cúpulas de poder Bueno Recordemos el caso De Rockefeller Bueno hay tráfico De órganos Es indudable El tráfico De Rockefeller Que recibió Cuatro trasplantes De corazón O tres ¿Cuántos fueron? No sé exactamente Pero Tres o cuatro Transplantes de corazón El fundador Una loquera El fundador De Standard Oil Que hablaremos No 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 El hijo Ah si El hijo John Junior Si 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 Hablaremos también De la Exxon O sea antiguo Standard Oil Que está metido En como tres De estas teorías De la conspiración Ahí está Por acá dice Manteca Radio La cultura MX Está en Tlaxcala Dicen Yo digo que el maestro Exo Sapiens Nos explique esto Y nos manda Un Una foto De Tlaxcala Una imagen Que dice No no entiendo ¿Qué es lo que Nos estás mandando Mi querido Manteca Radio Necesitaríamos ¿Tlaxcala está en la luna? No No es un Es un Crucigrama Y está Está En rojo Un círculo Que tiene Las letras Y números 6 E Q U J5 Y después dice Wow Más levantar Si Estás Estás arrobado Dice Wow Ah es la señal Wow ¿No? La de Se recibió Creo que Creo Si no me equivoco Durante En este El proyecto SETI Creo De búsqueda extraterrestre Uno de esos A ver Platícalo en tu micrófono Es la señal Esta Wow Que se recibió ¿Qué es la señal Wow? Pues en estos programas De radio En el programa gringo Para buscar vida Extraterrestre Con los radiotelescopios Creo que es eso Que se recibió Una señal Supuestamente De una inteligencia Ajena a la tierra Ajá Y le llaman Y le llaman la señal Wow Pero creo que No se repitió Ajá Ok Y creo que Una característica Para que se confirme Que es Digamos Inteligente Ajá Es la repetición Creo No estoy A ver No estoy Diversado En estos temas Ok Y que bueno Que no O sea Medias Estoy a medias O sea No traigo ahorita Un Un ¿Cómo se llama? Aluminio en la cabeza Ok Pero ese Ese si se recibió Pero como Creo yo Que nunca se repitió Creo Creo que nunca se repitió Pues Bueno de hecho Han visto Han leído O visto Contacto Supongo Con este Judy Foster Es buena Es muy buena Yo soy muy fan De un Un artista del drag O trasbestia O como quieran decirle Una drag queen Que Extraterrestre Que Si es muy extraterrestre Se llama Katia Pues vieron Es muy chida Y es gran fanática De Contacto Vieron alguna vez Liquid Sky Si Es buena Bizzarrisima también Es bien rara Fuego en el cielo amigo Ah Fire in the sky Que mal viaje Ah Si no han visto Fuego en el cielo Supuestamente está basado En un caso real De una abducción Exacto De un hombre Como un campesino En Montana Algo así Si si Y acaba totalmente Traumado Bajo una mesa Llorando Que le hacen unas cosas Bien feas Y hay otra también Muy buena No se si buena Pero muy rara De que sale Christopher Walken Ajá Y pasa lo mismo Christopher Walken Es alienígena Forzosamente Se llama Comunion Si 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 Maraña Marían Marían Dice Que pedo Los tacos de canasta Son de Tlaxcala Aquí la prueba Y nos manda Y nos manda Un artículo Y quien pagó Ese artículo Marían Marían El nuevo orden mundial Que quiere convencerte De que existe Tlaxcala Sigamos pensando al respecto Gaur dice por acá Yo esperaba que Frida Tuviera una voz Como la de Chabela Vargas Yo también Y dice también Gaur Ja 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 Excelente imitación Del maestro Benjamín De la voz De Porfirio Díaz Es que así suena Se los juro Urmanio Geek También dice Hablarán de los misterios Del aeropuerto de Denver Ah es que En el aeropuerto de Denver Benjamín Si hablaremos de eso Si Porque es la base Illuminati O sea el aeropuerto de Denver Es la base Global Del iluminismo No me refiero Al movimiento Del enciclopedismo Y del iluminismo europeo No de los iluminatis De los iluminati Ahí está Serpín Serpín dice Predestination Se llama la película Está bien viajada Para el tema Me gustó más Lake House Con Keanu Y Sandra Bullock También No la conozco También Pero creo que ahorita Es ideal lo que vean Muchos mockumentaries Ahí está Antonio Estudillo dice Ya me provocaron miedo Miedo ¿Qué tomaron? No creo en los viajes temporales Es algo así como la reencarnación Puede ser Puede ser Estás en tu derecho De no creer Con que crean en México Es suficiente Serpín dice Por acá Los viajes en el tiempo Si existen Por ejemplo Ahorita Estamos todos viajando Al futuro Maestro Filósofo Ahí está Y también dice Gaur Yo creo que Vladimir Putin Es un viajero del tiempo Yo también lo creo Mi querido Gaur Y ahora Dice por acá Bueno Philip K. Dick Afirmaba ser una onda Como reencarnación De un soldado Romano Y tengo entendido Que unos arranques Habló griego antiguo ¿No? Yo que sé Bueno pero Philip K. Dick Tenía línea directa Con el FBI Porque Philip K. Dick Pensaba que la KGB Lo perseguía Obviamente no Y el FBI Estaba cansado Ah bueno Es que Philip K. Dick Era un adicto A las drogas muy cabrón Y un alcohólico brutal Sí, sí, sí Entonces podría ser Un gran escritor De ciencia ficción De Scanner Darkly Pero también Con mucha inclinación Al delirium tremens A la paranoia Que producen Las metanfetaminas Sí, sí, sí Entonces Ahí pues con cuidado Lean los tres estigmas De Palmer Lethbridge De Philip K. Dick Es fascinante Listo Ahí está Diablo Sallin Dice Yo se creó En los viajes en el tiempo Yo creo que este presente Es el pasado Para alguien del futuro lejano Que viajó A este tiempo Con todo menos miedo Ok No entendí nada Pero adelante Cámara Jess Dice por acá Yo soy fan Todo el tiempo De Exo Sapiens Me prefiero quedar Como crédula A como idiota Dando el mal dato Ejemplo Mis referencias Por construcción social A dinastías japonesas Fue Mulan Los quiero Nadie te Nadie te increpó Mi querida Cámara Jess Te amamos ¿Qué pasó? Arriba es autoestima Cámara Jess Arriba es autoestima No te expongas Arriba con nosotros Y Por acá ¿Qué más tenemos? Oye Es increíble Que En verdad Hablamos de temas Tan profundos Como la historia De China La historia De Rusia La historia De Irán Persia Conflictos Internacionales Y esto es lo que más Atención atrae Si bien cabrón El Gran Solín Dice por acá Escuchando el Invasiones de hoy Amistades Y mi mente Con conspiraciones Estelares Y viajes en el tiempo Mi mente Está explotando Yo siempre he creído En la vida extraterrestre No me juzguen Nadie te juzga Mi querido Gran Solín Aquí no se hace eso Yo también creo En la vida extraterrestre Tania Navarro Dice Gran programa Buen día gorilas Porque puede ocurrir Lo dijo Miguel de Unamuno Que todos los documentos Son verdaderos Y sin embargo La historia Resultará falsa Estoy muy desubicado Serpín dice por acá Se puede comprobar Que se llegó a la luna Con un láser Lo suficientemente potente Aquí está la lista De espejos Que regresan El reflejo láser Ahí está Sí, correcto J. Joaquín O arroba cap Guión bajo negro Dice Un buen tema Para su charla Sería que hablaran Sobre el juego De cartas Illuminati Es de 1982 Y aparece Aparecen coincidencias Con cosas de actualidad Ahí está Muchas gracias Cap negro Seguiremos En la búsqueda De la verdad Serpín también Dice por acá Y no digo Que sean mentiras Porque muchos De estos reflectores Los envió la URSS Y la URSS Nunca me mintió Ni mentira Ahí está Estoy de acuerdo contigo Gaur dice por acá Hace tiempo El youtuber De divulgación científica Wikiseba Sostuvo un debate Con el terraplanista Oliver Ibañez Se llama Wikiseba Arroba Wikiseba Exactamente Wikiseba Y por acá Mara Serrano Dice Arroba Peque Guión bajo Mara Todo muy chido Pero creo que si le falta Un leve de info Más clavada Intensa Experimentada Jaja Les recomiendo Un experto nacional Daniel B Ibarra Igual le ponemos Una pausa A A nuestro chiste Muy disfrutable Entre Nader y yo No nos podemos tomar En serio Nada de esto Amigos A ver A ver Obviamente yo creo Todo esto es basura Si yo también creo que Esto es basura Estamos dándoles basura No vamos a traer Un experto en Mastodontología Ufológica Si captan que Jueguen con nosotros A ser serios Con esto Porque nosotros No vamos a ser serios El 90% de estos temas Es una imbecilidad Disculpenos Si creen en esto ¿Quieren que traiga A Jaime Maussan? En lo profundo De nuestro ser Nos estamos burlando De todo esto No vamos a traer A un experto No hay forma De que haya un experto En esto Hay escritores Y hay gente Con mucha imaginación Pero no hay forma De ser expertos en esto Entonces Mara Serrano Te queremos muchísimo Arroba Pequemara Pero no lo vamos a hacer Joaquín dice Un buen tema Para su charla Sería que hablaran Sobre el juego de cartas Ah ya lo dijimos Gaur dice ¿El Maestro Nader Hablará de los videos Amarillistas de Dross? No ¿De qué? No, no Dross ¿Qué es Dross? Es un youtuber No, no, no No hablaremos de Dross Nunca Ya me están metiendo Me están arrastrando A terrenos Sí, no Esto está peligrosísimo Querido amigo Hermes dice ¿No le van a entrar A lo de los Illuminates Y otras sectas sexuales? Claro que sí Ahí vamos Poli dice por acá Les recomiendo La de For Kind De Mila Jovovich De abducciones En Alaska Donde a través de hipnosis Las personas abducidas Recuerdan sus experiencias Del tercer tipo De miedo Mi querida Poli La vamos a checar La del búho ¿No? La que ven un búho O una cosa Sí, sí, claro La mayoría de los abducidos Yo la vi hace siglos Son personas que traen Que traen playeras Que traen algún lobo Con una luna Y peluches neones Atrás Ahí está Esa es una tendencia extraña Habría que ver por qué Ese es un síntoma De ser abducido El amor El amor Al peluche Al peluche de farmacia Listo, señoras y señores Por acá también tenemos ¿Se seguimos? A Piche de Espojo Humano Que dice Pueden repetir el nombre Del canal Del maestro Exo Sapiens O pasar el link Tenía que ir A una cita hoy Por la mañana Pero preferí quedarme A escuchar este programazo Perdí el trabajo Por hablar de óviles Están increíbles ustedes No puedo creerlo Los amo Muy cabrón Los respeto El doble Me divierten Me hacen gozar Me hacen celebrar El hecho de estar vivo En el mismo momento Que ustedes A mí me preocupan Y a Nader evidentemente Y sus hijos también Los preocupan Y gracias por quedarse Con nosotros Qué raros son Y qué maravillosos Y interesantes La verdad Es que si yo fuera un alien Estaría muy sorprendido De ustedes Un alguien Un alguien Y un alien Estaría muy sorprendido De ustedes Y el canal de YouTube Del maestro Cristian Nader Es tal cual Exo Sapiens Así lo buscan en YouTube Exo Sapiens En Twitter O en Instagram Gaur dice por acá Hablarán de las teorías Conspiratorias De los fifís Sobre el PG ¿El PG Pepara una dictadura Narcomunista? No Listo Cámara Jess Dice por acá Ya les dirán Que yo les diría Que llevaran a Mausán Pero le dañarían El autoestima gravemente Hagan un programa Concesión espiritista Estar increíbles Podríamos entrevistar A grandes personajes De la historia Vía la Ouija A Napoleón Pues ya hablamos Justamente del fenómeno Cuando Francisco Madero Se comunicó con Benito Juárez En Palacio Nacional Por ejemplo Eso es algo importante Queridos amigos Necesitamos detenernos Tengo la garganta seca A ver si ahorita Que salgamos No hay un suicida Aquí afuera De leer todas sus comunicaciones Muchísimas gracias De verdad A todos los que han estado Por ahí Pero denos un segundo Para recuperar el habla Y para entender Que diablos hablan Y para entender Que diablos está pasando Esta mañana Aquí en su 9FM De confianza Porque No tiene ningún sentido Vámonos con música Si les parece Esto es 9FM Y regresamos En un segundo No se vaya a ningún lado Todo menos miedo La gente bien clavada No mames Están locos ¿Qué tal esta banda? Trae Tómense lo más sencillo Y en esa conversación Que bonita idea Esta idea Como de La comunicación Entre Las esferas Será musical O no será Y con colores Y con colores Que bonito En fin Señores y señores Seguimos En estas invasiones Que se han tornado En conspiraciones Aquí en su 9FM De confianza Infinidad de gracias A toda la gente Que está conectada Infinidad de gracias A toda la gente Que está escribiendo Infinidad de gracias A toda su locura Y toda su malsana Necesidad de Imaginar Realidades posibles Porque Más allá de que Nos parezca ridículo Estúpido O enaltecedor O interesante O verdadero O falso Creo que al final Lo que si se tiene Tiene que celebrar Y que se tiene Que apuntar Y soltar Fuegos artificiales Hasta el cielo Es la capacidad Humana De imaginar Cosas De soñar De soñar Si Lo dices de burla Yo lo sé Porque no tienes corazón Otros mundos Otros mundos Otras realidades Otro tipo de Caminos Y decisiones Pues estas Obras de teatro Que Estamos Contemplando En estos instantes Estoy yo Muy sorprendido A mi me da Miedo Que Tomen Soluciones Fáciles Soluciones Fáciles Por ejemplo No sé Que se acerque Un cometa Un meteorito Y que digan No mames Es la señal Es la señal Y que se suiciden Todos Ha pasado amigo Ha pasado Ha pasado Entonces Tomen esto Como Como lo dice Benjamín Por más charlatanería Que sea Y por más ignorancia Que sea Pues la gente Siempre está Vislumbrando Pero es que Como que la raya Entre la ciencia Ficción Y ya La gente Que cree Que esto Es realidad Es como Que muy Se difumina Muy rápido Si Nada más Verdadero o falso Para ustedes En su fuero interno Nada más Que estas Eh Como les decimos Estas Posibilidades No se vuelvan Las únicas Posibilidades Esa sería Mi Eh O sea Que exista la posibilidad De que no llegamos a la luna Estoy de acuerdo Pero que también exista la posibilidad De que llegamos a la luna Así es Ahí está Así es Ese creo que es el terreno sano De esta plática ¿Sano? Si Si se puede llegar a uno Pero bueno En fin Mi querido Nader Nos quedamos ¿En qué? Bueno Voy anunciando Que obviamente Por cuestiones de tiempo Vamos Tenemos que irnos Una segunda emisión Estamos Estoy muy emocionado Al respecto Porque creo que la gente Aparte lo va a demandar Si es que Si no es que Nos ponen una bomba Unos helicópteros negros No nos siguen ahorita Nos desaparecen Bueno Vamos La siguiente teoría De la conspiración Que esto Se creó una enciclopedia O sea realmente Yo no lo podía creer Conocía Había escuchado hablar del tema Dije No, no puede ser Que alguien crea esto Ajá Pero al parecer Una persona Un ruso Escribió sobre esto Pero no escribió un libro No dos Escribió una enciclopedia ¿Al respecto? Al respecto ¿De qué estamos hablando? De la nueva cronología La nueva cronología Bueno Un matemático ruso Llamado Anatoly Temofievich Fomenko Escribió algo llamado La nueva cronología ¿De qué se trata esto? Él afirma que la cronología Tradicional O sea la cronología Histórica De larga duración La historia de la humanidad De la civilización Es falsa Y que fue intervenida A través de los siglos Él afirma que Las civilizaciones ¿Cómo se llama? La nueva cronología La nueva cronología New Cronology Que Egipto Grecia y Roma No Estas civilizaciones No se desarrollaron En la antigüedad Él afirma que Todas estas se desarrollaron En la edad media O sea En la edad media Entre comillas Porque la edad media Y en terrenos Historia O sea que los egipcios Diegos y romanos Fueron imaginados Por los hombres medievales No Ahí te va Por cierto La edad media También es un concepto Polémico Que bueno No lo discutiré Porque ya es un tema Ya Digamos No propenso Y digno Para este tipo De De Espacio No De programa Se supone que Toda la historia Como o sea Del ser humano De la civilización Comienza en el año 1800 De nuestra era No antes de Cristo Anno Domini Y que El emperador bizantino Andrónicos primero Comenos Pero es que No entiendo Como dice Que Roma Le inventó este hombre Cuando el imperio bizantino Es la continuidad de Roma No entiendo Pero bueno A ver Vamos al beneficio De la duda Ok ok Él Esta teoría Te cuesta un chingo De trabajo La desprecias Bien profundamente Él afirma Que Jesús Nació En el 1152 De la nueva cronología Si Ok Pero que el es Jesús Se basó en el mismo Para construir La historia de Jesús Ah pues que fácil Maestro Recuerden que también En Rusia Y más en la Rusia actual Y en la zarista Hay una fascinación Con el imperio bizantino Porque ellos se consideran La tercera rusa La tercera Roma Moscú El imperio bizantino Pues obviamente Es la segunda Constantinopla Constantinopolis Entonces Por ejemplo Utilizó lugares reales Para construir Digamos Toda esta Prehistoria Que inscribió este hombre Por ejemplo La iglesia de Hagia Sofía Santa Sofía Que está en Estambul Bueno Antes Constantinopla Es el templo de Salomón O sea Este hombre Inventó todo Ajá Perdón Este hombre Si El emperador andrónico Inventó a Jesús Inventó Pues realmente todo Ajá Me explicó Es que es muy demencial Pero dice que todo Es una impostura Este hombre se volvió popular Por un hombre llamado Gary Kasparov Ay wey Se puso ya interesante Gary Kasparov La nueva cronología Cree fielmente en esto O sea que la historia humana Tiene 1500 años Gary Kasparov El El ajedrecista El ajedrecista Candidato A la presidencia Super adversario De Putin Si Ese Gary Kasparov Guau Entonces El que El que jugó contra una máquina El que perdió contra Big Blue Una computadora de IBM Que por cierto Hablando de conspiraciones Y demás Ah Skynet Por supuesto No 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 Una cosa súper desconcertante De De ese fenómeno De Voy a buscar el documental Y lo vamos a mover por ahí Ajá Es que después de esa Famosísima Partida de ajedrez Entre Kasparov Y la máquina En donde hubo Un momento Que ningún técnico Ni ingeniero Puede explicar Porque la computadora Hizo una movida Que tenía más rasgos humanos Que de computadora Es decir Una movida Arriesgada Temeraria Y un poco Sin sentido Desmantelaron Desmantelaron la computadora Y la guardaron Pues si Les dio miedo Les dio miedo Imagínate Controlar los códigos De misiles Imagínate eso Que horror Pero bueno En fin Entonces Kasparov Cree en la nueva Bato-cronología Cronología O sea realmente Esto está inscrito En un fenómeno Ya ven como Putin Al final si tiene razón Casi siempre En un fenómeno Le llaman Neosarismo O euroasianismo Me refiero con esto Es supremacismo Euroasiático O sea ruso Más que nada Eslavo Paneslavista Con algo túrquico Entonces Es difícil Como entender esto Pero realmente Esto es de locos Esto ya es Más que nada Como historiador Les puedo decir Que esto es Porque estás negando No solamente la historia Estás negando la arqueología Incluso la historia biológica Es muy parecido A lo que vamos a ver Más adelante Pero ya en una Larguísima duración Que es el creacionismo El creacionismo Que es todavía Un fenómeno Más bizarro todavía Pero tú Benjamín Crees en esta teoría Crees que la humanidad Realmente tenga Mil quince años Y que Egipto Roma Y Grecia Se desarrollaron En los últimos Dos mil años Cuidado Benjamín Cuidado No Ay si ya no Me niego La verdad no Ni yo Incluso en el En las posibilidades Del juego Y lo divertido Creo que me suena Super imbécil Hasta ahí En donde Podría yo participar En Si a huevo Chinguen a su madre Creo que eso si Esta teoría ya en particular Es super estúpida Pero por ejemplo Hablando en ese mismo contexto Mi dictaminación Es que es super estúpida En ese mismo contexto Tenemos la hipótesis Del tiempo fantasma Que quiere decir La hipótesis Del tiempo fantasma Esta es una conspiración Pero de hace mil años Que otro tercero Que fue el emperador Del sacro imperio romano germánico Silvestre segundo Que fue el papa En aquella época Y Constantino séptimo Que fue emperador Bizantino En aquella época Se pusieron de acuerdo Para colocarse Digamos Para tragarse mil años De historia ¿Me explico? Y es lo mismo Inventaron a Carlomagno Por ejemplo Esto no tiene como Ningún sentido práctico Porque lo único Que están haciendo Es disminuir Los últimos dos mil años De historia Mil años Todo para legitimar Una idea imperialista De hace mil años Que una conspiración Digamos Cristiana Europeísta Rusa O sea Es una cosa bizarrísima Pero como esto Es muy aburrido Mucha gente no lo entiende Pero esto ¿Pero cómo? Sí, sí, sí O sea Ellos Colocaron Hace cuenta Y supuestamente Inventaron a Carlomagno Que Carlomagno No existió Ok Y el imperio carolingio Por ende Ok Todo para legitimar El ascenso Del sacro imperio romano germánico ¿Me explicó? Pero el ascenso existe Sí Pero ellos Ellos lo niegan Porque niegan Que Carlomagno No haya existido Pero ¿Niegan el ascenso Entonces también? Sí ¿Pero cómo? Que es 200 años De historias tan vacíos ¿Y qué hay ahí? Nadie sabe Oh my god ¿Qué pasó? Nadie sabe Se está poniendo Muy loco esto Estoy ya empezando A dudar No sé si más bien Es que he dormido poco Y he tomado Mucho café Pero ¿Sientes que te están vigilando? Pero de repente Me estoy poniendo Medio paranoico Hace rato Decía Benjamín Escuchó un tocido Unas pisadas Y bajó a vigilar No se animó a bajar Hasta No wey Sí estoy escuchando cosas Estoy escuchando cosas Alucinaciones auditivas Así es Por falta de sueño Tienes que tener cuidado Bueno Vamos a hablar De un tema Que les fascina a muchos ¿No? El planeta X Oye pero ¿Tú crees o no crees En que hay 200 años perdidos? No por supuesto que no Yo tampoco La verdad es que no ¿Qué creen ustedes señores? Ahí está Ustedes allá afuera ¿Qué creen? ¿Creen en la nueva cronología? ¿Sí o no? ¿Por qué? Búsquenlo No voy a sumergirme más Búsquenlo ustedes en internet ¿Creen ustedes acaso En que hay 200 años perdidos? ¿200 años de grises En la historia de la humanidad? Comuníquense Arroba no FM Guión bajo radio Bueno Lo siguiente El planeta X Bueno Esto El planeta X Existe desde hace Esta teoría De la conspiración Existe desde hace Por lo menos 70 años ¿No? Esto lo desarrolla Pero ya en la época contemporánea Una persona que se llama Nancy Leder Que supuestamente Es una contactada extraterrestre De alienígenas De Zeta Reticuli Zeta Reticuli Zeta Reticuli Es una constelación Perdón Un sistema solar doble O sea Con dos estrellas Con dos soles ¿No? Una estrella binaria Estrellas binarias Entonces Ella afirmaba Que fue contratada Por extraterrestres De estas latitudes Lejanas latitudes Que le aseguraron Que el 23 de septiembre De 2017 Iba a haber una colisión Entre dos planetas Entre la Tierra Y este planeta Errante en el sistema solar El cual los científicos No han detectado Este 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 planeta Recibe otros nombres Pero bueno Vamos a ver el historial De esta mujer Ella aseguraba Que cuando ¿Se acuerdan del cometa Hellbop? Cuando fue el suicidio De estas personas En California Ajá El culto este Que sale de un hombre Se castraban Y todo Es rarísimo Bueno El dijo que esto era falso Que no existía ningún cometa Hellbop Que todo era una cortina De humo Para disuadir A la atención pública Del acercamiento Del planeta X El planeta X El planeta X También es conocido Como Nibiru 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 Bueno Por cierto Este plan El acercamiento ¿Han visto Melancolía Lars von Trier? Claro Bueno eso Pero bien cutre Lo mismo Pero chafa ¿No? Bien chafa esa película ¿No te gustó? Está muy rara ¿No? Sí Así como Ay No mira Es el planetoto Se va a comer al mundo Me voy a dedicar A pensar en mi pesar Así como Güey No mames No es cierto O sea Lars Yo sé que quieres Que eso pase Y te encantaría Que así funcionara El cerebro femenino Pero no No Olvídate del cerebro femenino Eso no existe Existe el cerebro humano Y querría decir Básicamente Corramos en cualquier dirección Llenos de terror No estemos Aletargados Viendo como el mundo Se termina Me caga esa película De Lars von Trier Me caga Y me gustan las cosas De Lars von Trier Pero esa en particular Puta la odio El hombre de Melancolía Es por cierto De la diosa romana De la melancolía Ahí está La odio Pero bueno Ah también hay una Que se llama Mundos en colisión Es viejísima Es como de los 50 Y es justamente eso Como huyen del planeta Tierra los humanos Porque se acerca un planeta En colisión con la Tierra Y hay otro Que se llama Another Earth Salió hace poco Que es un planeta Gemelo a la Tierra Y tenemos nuestros gemelos Digamos en esa otra versión De nosotros Pero bueno Este planeta Nibiru También conocido Como Planeta X El Planeta X Sale a partir De uno de los mayores Sin duda Del siglo XX Tal vez De los pseudocientíficos Charlatanes Más emblemáticos Se llama Sakarías Sitchin Sakarías Sitchin Sitchin Bueno Él es acerí de nacimiento Bueno No es acerí como tal Pero nace en Azerbaiyán De la Unión Soviética Acaba estudiando Economía En la Escuela de Economía De Londres Y posteriormente Emigra Al Estado de Israel Al Estado Colonial Entonces En 1976 Él saca Un libro que se llama El Doceavo Planeta El Doceavo Planeta Ustedes dirán ¿Que no hay nueve? Pero con esta cara ¿Que no era nueve? Bueno De hecho son ocho Porque acaban de descartar La Sociedad Astronómica Mundial Acaba de descartar A Plutón Como planeta Es un planeta enano Pero algunos Lo siguen metiendo Bueno Tradicionalmente son nueve Pero Este hombre Se puso Cuando estaba En la zona de Levanta En Palestina Se puso a estudiar Tablillas Sumerias Ok Tablillas Sumerias Analizando el mito De la creación sumerio Que del Apsu Del agua primordial Emergen Digamos Dioses Pero bueno Él lo interpreta Como una guerra Interplanetaria ¿A que me refiero con esto? Que hay Estos hombres Estos dioses Y semidioses Llegaron a la tierra A colonizar Y a digamos Esclavizar A los seres humanos Que en si Los seres humanos Son un experimento Entre comillas Fallido De estos extraterrestres Ok Entonces Bueno Este planeta Se encuentra Más allá de Neptuno Está en una órbita Elíptica De 3600 años A ver Nader Dime Soy un conejito Dímelo Eres Soy un conejito Dímelo otra vez Por favor Soy un conejito Y estás en vivo ¿En dónde? Estoy en vivo En no FM Eso Gracias Perdónenme ustedes Este momento extraño Hablando de conejos Estoy atreprendiendo Hacer historias Dame chance Perdónenme Hablando de conejos Antropomorjos Gigantes ¿Han visto Donnie Darko? Sí, claro Se mete mucho en esto ¿No? Pero a mí me queda Siempre esa sensación De No entiendo O esto es una estupidez No lo sé Es muy buena Donnie Darko A mí me gusta mucho Sí Pero bueno Este hombre Sakharia Sitchkin Lo que hace Es que Dice que este planeta Que se acerca Cada 3600 años Digamos Al sistema solar interno A la zona Donde se encuentra La Tierra Marte Venus Este es el planeta Originario De estos dioses Que en sí eran Reptilianos Benjamín ¡Ah! Hemos llegado Amigos Todo el mundo Estaba esperando Este momento Están con ustedes Sus queridísimos amigos Los reptilianos De hecho Es curioso Pero Nibiru En la Los sumerios Al igual que todas las culturas Mesopotámicas Desde Sumer Acad Babilonia Eran digamos Grandes observadores De los cielos Eran astrónomos Y de hecho El mismo Este Sitchkin Se confunde Este planeta Nibiru Es Júpiter Nosotros lo conocemos Como Júpiter Gran parte del conocimiento Greco-latino De los astros Se basó en el conocimiento Babilónico Por ejemplo Y ellos Vía Sumer Por supuesto Entonces Este hombre Lo que dice Es que Había unos dioses Que para él Son extraterrestres Que se llamaban Los Anunnaki Los Anunnaki He escuchado un chingo Sobre los Anunnaki Todos los locos En internet Tienen esto Entonces Los Anunnaki ¿Quiénes son en sí? Bueno Ya en la mitología En el mito En el mito sumerio Y en el mito mesopotámico Son como dioses Del ciclo de An An, digamos Era una divinidad Fuerza primigenia Que emerge del Apsu El Apsu es el agua primigenia El agua de la vida Ok Digamos Entonces Lapsu Estos dioses Están adorados En una ciudad Que se llama Eridú Ok Eridú era una ciudad Más importantes De Mesopotamia Bueno Del sur Del sur Del actual Irak Junto con Ur Con Uruk Con Nipur Etcétera Entonces Supuestamente Lo que hace este hombre Es agarrarlo Es muy parecido A otro loco Que vamos a hablar Es a Merrick Von Daniken Que es el que escribe El libro este De Carruaje de los dioses Lo he escuchado En habla hispana Tenemos a nuestro Maniático local Que se llama JJ Benítez Caballo de Troya Caballo de Troya Ahí está Pero bueno Entonces Supuestamente Estos Anunnaki Estos extraterrestres Vienen de este planeta Y se acercan Justamente Quieren reconquistar El planeta tierra Ok Aquí es cuando Se bifurcan las No está tan chido El planeta tierra amigos Lo dejamos ya Mucho cagada Si les puedo hacer Yo una recomendación Con calma No sé si valga la pena Este hombre Relaciona Los Anunnaki Con los Nephilim Ya metidos En el contexto Hebreo Incluso cananeo También Los Nephilim Son como hijos De los dioses Algunos dicen Que son ángeles Otros dicen Que son gigantes Goliat Por ejemplo Goliat Filisteo Un gigante filisteo Que David Mató con una onda Pero este hombre Los cataloga Como extraterrestres Ok ¿Me explico? Si Entonces lo que hizo Estaría increíble Así como Ay wey Estoy llegando El planeta tierra Rayo así Transportador Aparece así Como Goliat Ah pues que pedo Para aquí Para allá Y de repente David así como Piedrazo No mames Se acabó Y evidentemente Todos los Anunnaki Dijeron Estos güeyes Están locos Reciben a los visitantes De buena fe A pedradas Pero supongo Tenemos que destruirlos En esta lógica De este hombre Y de toda la gente Que sigue con esta Con esta teoría Cospira No hay que dirán Que Goliat No utilizó una onda Que utilizó una especie De arma nuclear Para acabar con Goliat David Digo perdón Con David Entonces Yo creo que Esto de hecho También se puede ir A llevar al contexto Védico en la India Donde dicen De los Vimanas Que los Vimanas Eran estas naves Donde viajaban Los dioses Los dioses De la India Y que supuestamente Hubo una guerra nuclear Hace 5000 años Benjamín 5000 años Unos dicen 12.000 Otros 5000 Verga Pero todo Lo que están haciendo Es reinterpretar El Mahara Vata Y decir que En lugar de Dios Son extraterrestres ¿Me explico? Estos son digamos Es la simiente Para todo lo que va a venir después Con digamos Los reptilianos Y los Illuminati Y todo esto Todo este popurrí De conspiraciones Que han hecho ahora Que realmente Hay gente que yo Yo creo que todo lo que hemos hablado Lo agrupa en una sola cosa O sea En una sola teoría conspiranoica Donde entra todo Desde control mental Satélites Extraterrestres Organizaciones secretas Todo Pero bueno Vamos a hablar de otro Otro personaje Polémico De Eric Von Daniken Que él comenzó siendo Él es Él es suizo Espera Espera Pero creemos O no creemos No Por supuesto que no Benjamín Ya te gastaste tus tres No lo sé Dos Llevo dos Llevas dos Llevo dos Ya ahorita Me adhiero a alguna Ok Alguna locura Encontraré una locura A Doc Con mi sentido Del humor De ahorita Entonces Eric Von Daniken Comienza así Trabajando en hoteles Ajá O sea No hotelero O sea Trabajando en hoteles Como Administración de hoteles Ajá Él estuvo en prisión Estuvo en prisión Por fraude En distintas ocasiones Hasta que Decide escribir Un libro Justamente Que se traduce En español Como Carruajes de los dioses Ajá Donde Él afirma Que todas las culturas Antiguas No eran tan inteligentes Justamente Para construir Por ejemplo Las pirámides En Egipto O Machu Picchu En Perú O Las cabezas En la isla de Pasco En Rapanui Etcétera Él afirma Que todo esto Sobra de extraterrestres O por lo menos Con asesoría Extraterrestre Ok Entonces este hombre A mediados de los setentas Cobra una relevancia global Y sus libros Se venden como pan caliente Y Pues recordemos Que es la época Del New Age también Entonces Llega A tener tanto dinero Que abre un parque De diversiones en Suiza Por ejemplo Dedicado a sus libros Y dedicado a los extraterrestres O sea Hay un parque de diversiones En Suiza No es cierto Sí, 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 sí ¿En serio? Sí, sí, sí Por ejemplo Él es el que dijo Que el sarcófago de Pacal En Palenque Si no me equivoco Ajá Los extraterrestres Y los monumentos En todo el mundo Ajá Desde las cabezas de Pascua Hasta las pirámides mayas Y las pirámides egipcios Guau, qué locura Así Este es otro hombre Y la gente sigue creyendo Creyendo fielmente En este personaje Y más en la era del internet Donde Los locos llegan a borbotones Por supuesto Yo no creo en esto ¿Tú crees en esto? ¿Crees que las pirámides No pudieron haber sido Construidas por egipcios? A pesar de que se han encontrado Los maderos para jalarlas No, ¿sabes qué? Yo te voy a pedir Que creas en esto Sería renunciar A todos mis principios Y a mi educación A mi sentido común ¿Y qué vas a creer? Si ya va a acabar el programa Ahorita saco algo Ahorita saco Bueno, ¿seguro no lo vas a sacar? No, sí, sí Quedaste que ibas a creer en tres Falta uno A ver, vamos a ver qué sale A ver, vámonos a O sea, este señor suizo Suizo era, ¿verdad? Von Daniken, sí Es el gran padre De la idea esta de Aliens Alienígenas ancestrales Alienígenas ancestrales Justo El caballo de fuego ¿Cuál es el caballo? El carro de fuego Sí, sí, sí Sí, claro Ya, ya, ya Ok Qué loco ¿Sabes qué? Yo decido creer En esto ¿Vas a creer en eso? Pues es que hay muchas indicaciones ¿Qué onda Tulum? Hay ahí un alienígena En las paredes, por ejemplo Al que los Es un gringo drogado Los mayas lo vieron desde el pasado En esta Nuestra tierra Entre nuestras paderes Entre nuestros sueños E ideas Habrá gringos drogados No, güey El que le dicen el buzo ¿Ubicas? Sí, sí, sí Cuando vas a Tulum Y te dan tu viaje por Tulum Sí Dicen, ah, miren, ahí está el buzo Y que las iguanas te ven así Exactamente Y nada más le hacen Pero Perros con escamas Decido creer Ustedes, queridos amigos Allá afuera ¿Creen en los alienígenas ancestrales? Los que nos dieron la palabra El fuego El calor La guía Las pirámides Comuníquense Arroba no FM Guión bajo radio Siguiente Me encantó esto de No puedo creer en esto Va en contra de todos mis principios Siguiente Teoría de la conspiración Siguiente misterio El programa de investigación de Aurora Activado Activada de alta frecuencia El programa De investigación de Aurora Activa Perdón, activa de alta frecuencia Ok Mejor conocido como Harp Este también le encanta a la banda, ¿verdad? Este lo hace todo, Benjamín Lo he escuchado un chingo de veces Bueno Lo que en sí hace Estas instalaciones Que tiene Hay un símil ruso Del otro lado del Pacífico Ya en las costas En la zona de Siberia Hay otro Estudia las propiedades De la ionósfera ¿Para qué? Para defenderse de misiles O saber O justamente todo lo contrario Para poder conducir los misiles A sus blancos adecuados Misiles nucleares, por supuesto Se encuentra en Gacona En Alaska Digamos Es un sistema de detección de misiles Temprano Y que tiene otros usos Al parecer De investigación meteorológica Etcétera Pero bueno Según corre la ley Cuenta el mito Que este es un arma geofísica El Harp El Harp Ok Bueno Pero es como Como un cañón No, no, no Como un conglomerado de cosas Lo pueden ver en internet Son como antenas Una central eléctrica ¿En serio? Sí, sí, sí Son como antenas Como si fueran de CFE Pero enormes Y sale luz Sale de esto Como algo bien tesliano Ya ven que Tesla Es uno de los personajes Predilectos en las teorías De la conspiración Claro Al igual que ¿Cuáles otros? Alba Edison Por ejemplo también Einstein, etcétera Pero bueno Hay quienes dicen Que este es un arma climática Para provocar huracanes Ah, eso sí Tornados Tifones Un chingo Hay quienes dicen Que no nada más eso Que también puede producir terremotos Y hay quien le suma Otras cosas Por ejemplo Manipula la mente De las personas Manipula La mente de las personas O sea, hay niveles Hay quienes creen Que solo es un arma climática Para controlar el clima Le mandas un huracán A un país enemigo Dicen que con esto Devastaron a Haití Por ejemplo Tanto con un terremoto Como con un huracán Pobre Haití Hay quien le suma otro Seguro nada más una prueba ¿No? Así como A ver qué pasa Nadie le importa A Haití Obra comillas Por supuesto Que Hillary Clinton Esto no es mito Los desfalcó Le robó el dinero Para la reconstrucción de Haití Es una de esas cosas Es uno de esos actos Tan perturbadores De esa familia La destructora de Libia ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama La fundación de los Clinton? No sé Pero Green Meadows Algo así Es una cosa Eso sí No es teoría De la conspiración Eso sí Es una Es un evento De ciencia ficción Tal cual Completamente estudiado Periodísticamente Y registrado Y demás Y es una Es muy impresionante Como la figura De Hillary Clinton Simplemente Por su género Sí Se mantiene ahí Como de no Ella debiera manejar El mundo libre Por eso dice Así como de Güey No mames Ubícate ¿Quién es esa señora? Cuando dicen Que estaríamos mejor Con Hillary Rodham Clinton En lugar de Trump ¿Quién sabe? Bajo ninguna circunstancia Por lo menos Trump Es un perro rabioso Que no sabe Que le están Soltando mordidas Sabes que es un maniático ¿No? Pero Clinton juega Con este rostro El rostro Obama ¿No? De la sonrisa Buen pedo Igual Obama El bombar destructor Y ahí no estamos Siendo conspiranoicos Eso es verdad amigos Eso es de verdad Bombama ¿Cómo le dicen En Medio Oriente A Obama? El presidente De los drones Sí El amo De los drones El amo De los drones Sí Atacó Yemen Sudán Somalia Libia Siria Pero bueno Entonces hay niveles Hay quien dice Que este harp Solo controla el clima Ajá Hay quien dice Que también puede Producir terremotos El siguiente nivel Es quien dice Que puede controlar Las mentes El harp Sí Como una especie De antena Ajá Ok Pero hay alguien Que va más allá Benjamín Hay quien Dice que puede Que no puede Contener la risa Quien puede atrapar El alma de las personas Verga Como las fotografías En San Juan Chamula Sí O sea Jala el alma De la gente El harp Por eso es tan peligroso Benjamín Verga El alma Sí De hecho Busquelo Es H Doble A RP Harp Harp Hay que tener cuidado Como los Harpelu Y Serán Ellos Parte De Los creadores Del harp Será un proyecto De Telmex Será un proyecto De Telmex De Prodigy No lo sé Claro No lo sé Amigo Entonces Bueno De hecho En El gran enemigo De Estados Unidos En este momento Rusia Previo Unión Soviética Tienen un proyecto Similar Exactamente lo mismo Detección de misiles Estudiar las condiciones Climatológicas Para su guerra nuclear Etcétera Entonces ¿Tú crees En las propiedades Del proyecto Harp? Voy a decir Que no simplemente Porque he dicho Demasiado sí Ok Yo Híjole Es que Tienes que creer Tienes que creer Creo en Harp Tú crees en Harp Creo en el Harp Crees en el Harp Lo escucharon primero Aquí en su 9 FM de confianza Christian Nader Me están imponiendo esto Obviamente Te voy a aclararlo Christian Nader Cree en el proyecto Harp Ahí está Así es Y creo que solo tenemos Tiempo para uno más Pero esto nos puede servir De introducción Para la próxima semana Vamos a hablar De un hombre llamado David Icke David Icke Se escribe el apellido I-C-K-E Ok David Icke Bueno ¿Qué se dedica este hombre? Este hombre fue Exfutbolista Vocero del Partido Verde Británico Y exopolítico ¿Qué es un exopolítico? Alguien que Un político Un diplomático Que busca mantener Conversaciones y acuerdos Con extraterrestres O sea Exfutbolista Vocero del Partido Verde Y exopolítico No mames Es una pinche figura mundial Internacional Bien cabrona Galáctica incluso Bueno después de su fase Bueno después de su fase De futbolista Y mientras Como vocero del Partido Verde Una medium Se acercó a él Y le dijo Que él tenía el poder De comunicarse Con inteligencias superiores Benjamín Tal cual Entonces Este hombre Llama a una conferencia De prensa Del Partido Verde Y en la conferencia De prensa Él afirma esto Dice todo Yo soy un hombre Que he sido elegido Para comunicarme Con nuestros hermanos Galácticos Tal cual En la conferencia De prensa Era un hombre Relativamente respetable Eres vocero De un partido Británico Y de pronto Mencionas esto Pues imagínate El asmerreir Que se convirtió De este hombre Wow Bueno O sea Dijo No Yo soy una persona Respetada A mi se me creerá A mi se me escuchará Y más Cuando en plena Gran Bretaña Afirmó Que la familia Bush La familia Saxenburgota Mejor conocida Como Windsor Y otras familias Renombradas A nivel mundial Europeo Y estadounidense Son reptiles Benjamín Ok Él afirmó Que la reina Isabel II Era un reptil Una reptiliana Y que justamente Estos reptilianos Ah también dijo Que la luna Es hueca Y artificial Entre otras cosas Él afirma Que estos reptilianos Controlan un grupo O forman parte De un grupo Llamado Illuminati Y ya salieron Ya salieron Ya salieron Estábamos Esperándolos Estábamos Con la angustia Absoluta De saber Si iban O no Iban a visitarnos Los famosísimos Illuminatis Este hombre Previamente De hecho Se empezó A clavar En estas ondas A través De un tratamiento Como Por eso dejó De ser futbolista Porque desarrolló Una artritis Entonces la artritis La llevó A las mancias Y las mancias Lo llevaron Justamente A creencias Como Pseudocientíficas Y de pronto Se convirtió En apóstol En contra De los Illuminati Él ha escrito Libros como La rebelión De los robots Es que ya No La verdad Los hará libres Ajá Él habla De una hermandad Es que ya De una hermandad Babilónica No tiene nada Que ver Con la Babilonia Arqueológica Histórica No La Babilonia La Babilonia Reptiliana Sí Claro Él es la Babilonia Reptiliana Que estos seres Se alimenta De la energía Negativa De la gente Ajá Entonces Bueno Estás en la tierra Donde más En qué otra parte Del universo Vas a encontrar Más energía negativa Que en la tierra Pues en ningún lado ¿No? Entonces supuestamente Todos estos reptilianos Viven bajo tierra Ajá Todo esto Lo Estoy diciendo A grandes rasgos De su teoría Como saben Lo repito No soy un experto Ajá Pero bueno Viven en cavernas Bajo tierra Pero en sí No vienen De otro planeta Aquí hay como Un rompimiento Con la línea Mainstream De esto Él dice No, no, no No vienen De ningún planeta X Están aquí Él dice Que vienen De otro plano Dimensional Benjamín O sea No son extraterrestres Son seres Interdimensionales ¿Me explico? Ajá Entonces Ellos se alimentan A través ¿Cómo? Del Utilizan la ansiedad De la gente Ajá Para alimentarse Los illuminatis Los reptilianos Illuminatis Ah, ok, ok O sea Hay energía negativa Y ellos Son como vampiros Energéticos Pero de energías Negativas Ok O sea No, conmigo Se darían un festín O sea Ah Están así como Pescando Y cosechando El mal pedo mundial Supongo Y de eso viven Sí, supongo Que con tecnología Parecía lo de Harp ¿No? Como unas Aspiradoras De malas vibras Exactamente Benjamín Conectadas directamente A su tracto digestivo Exactamente Wow Entonces No, supongo Que también tiene Esa energía Tiene que salir Por algún lado No sé Cómo funcione Su anatomía Benjamín Y ahí El cambio climático El hoyo En la capa de suono El hoyo En la capa de suono ¿Qué creían que era eso? No, es un ano Es un ano Es un ano Que hace Un ano escamoso Un ano escamoso Que hace que Del planeta Tierra Salga justamente Todo el gas De la ingesta De malas vibras De los lagartianos Illuminatis Un ano escamoso Interdimensional Exactamente Un ano escamoso Interdimensional En el norte De este planeta De hecho El ojo Que todo lo ve No es exactamente No Es un ano Gigante Escamoso Que todo lo ve Entonces Hemos hecho La introducción A este A este grupo Misterioso Llamado Illuminati Que ya lo expliqué Son seres Son reptiles Antropomorfos De otra dimensión A ver Por más Demencial Que esto suene Hay gente Que cree en esto En cierto grado Hay unos que dicen No, no son reptilianos Son solo Son solo humanos Malos Entonces O sea Gran parte O sea Gran parte Del tráfico Que hay en internet Por ejemplo No solamente Es pornografía Es justamente Este tipo de teorías Y la población Y la población De países Entre comillas Desarrollados Industrializados Potencias Como Estados Unidos O Inglaterra Creen en esto Y en Latinoamérica Al parecer Se está esparciendo Como un polvorín También Entonces Yo creo que aquí Cerramos Y la próxima semana Nos vamos a A zambullir Por completo En estos Illuminati Los Illuminati Y vamos a las otras cosas Como Terraplanistas Terrawequistas Cualquier cosa Y ustedes por supuesto Pueden mandar Sus recomendaciones ¿No? Hablar de No sé Mi vecino Es un Es un No sé Un invasor venusino No lo sé Acusen a la gente Acusen a la gente Organicen pogromos Yo estaría muy de acuerdo En que A partir de ahora Y rumbo al siguiente programa Nos empezaran a mandar fotos De gente que digan No mames Este güey Seguro es lagartiano Hagan eso Salgan Salgan a la calle Y con su Con sus sentidos Afinados Fotografiar a desconocidos Entre más cerca Mejor A sus A los niños También Veamos que ocurre Igual sus imágenes Revelan algo aterrador Tal vez O tal vez sean detenidos Pero Háganlo Esto es 9FM Queridos amigos Y aquí pensamos No en su seguridad No en su bienestar Sino en sus riesgos Justo Vámonos con música Si les parece Regresamos a despedirnos Y a concluir Y también Con nuestro afamado Next on Esto es 9FM No se vaya a ningún lado Ay tengo un chingo ¿Sabes qué pasó? Es que ¿Sabes quién? Nadie lo sabe Y debían estarlo celebrando Estoy pasando un periodo De ansiedad Muy cabrón En estos instantes Por los Illuminati Por los Illuminati Hora y media Así sudando Sabroso Y se me están Olvidando las cosas Sufriendo en general Entonces hace rato Fui al baño Y olvidé ir al baño Yo le recomendé a Benjamín Comprar pañales Para adultos Diapro Tú como eres una persona Con sentido común En vez de preguntarme Oye no No hagas eso O un pato Lo primero que me dijiste fue Cómprate un pañal Pues sí Así es Así tu vida mi querido Nadel Y así la mía Esto es 9FM Regresamos No se vaya a ningún lado Todo menos miedo Y estamos de vuelta Mis queridos gorilas Simplemente para decir adiós Hasta luego Hasta mañana A las 9 de la mañana Aquí en su 9FM De confianza La N grande de México Y vamos a darle lectura Vamos a dar lectura A los últimos Tuits Que nos llegaron Con puras loqueras Maravillosas De su parte Bla 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 Eh Por donde nos quedamos Nos pidieron por ahí Los mercenarios llegaron ya Con Tito Rodríguez Y su orquesta Creo que nos quedamos Entre Entre el control mental Y la guerra telepática global El PG Dictadura Cámara Yes Maussan Eh Gaur Aquí nos quedamos Justamente A ver Amigos Por donde comenzamos Aquí está Gaur dice Yo esperaba una mesa De análisis De Nader Con Carlos Trejo Y Maussan Así es Sería maravillosa Así es Sería maravillosa Si Tristemente No lo logramos Pero son como Pero fueron invitados Se negaron a venir Porque le tienen miedo A la verdad A la verdad De verdad Son distintos campos No creo que uno se especializa En fantasmas Y espectros Ajá Y Maussan se especializa En vida extraterrestre Exactamente Diferente tipo de especialidad Eh Amanjoche Joche Dice por acá Justamente pensé Que momento para estar viva Pienso que alguien se va A inmolar Frente al búnker Después de este programa Así tipo Hail Hydra Estoy seguro que si Mi querida Amanjoche Y si no pasa Me voy a decepcionar Profundamente Gaur dice Pueden poner Los marcianos Llegaron ya con Tito Rodríguez Y su orquesta Órale Va Usualmente los jueves No ponemos sugerencias Pero va Está bueno Lo vamos a poner Lo vamos a poner Querido amigo Eh Por acá Vivian Holand Dice Por favor Es verdad Estamos rodeados Que gran público Aplauso de pie Exactamente Aplausos de pie Y Que es la verdad Que es la verdad Por acá dice Brachosaurus Aquí la secuencia temporal Del Saturn V Nave que llegó a la luna Muchas veces Solo se puede conspirar Riendo Eso es muy buena Esa es muy buena Conclusión querido amigo Solo se puede conspirar Riendo Porno FM Con seres poco terrestres Como Benjamín Y Cristian Estoy de acuerdo contigo Mi querido amigo Blanche Ojeda Blanchinete Dice por acá Es la primera vez Que los escucho En vivo Estoy terminando Historia de China 4 Alguna de todas Estas conspiraciones Quizás sea verdad A la gente Nos encanta el misterio No todo es raciocinio No creen Pero ustedes No desaparezcan No desapareceremos Y lo dijimos Desde el principio Blanche Estoy de acuerdo contigo No dudo Que en muchas De estas cosas Que hemos platicado Haya una pequeña Ancla Sí En algún fenómeno real ¿No? O sea Alguna investigación Que sea una referencia En un texto Etcétera Ya cuando la imaginación Hace de las suyas Pues eso es otra cosa Pero lo que decíamos Para entender este programa Y justamente para Conspirar riendo Como nos Recomienda nuestro Queridísimo Felipe Bracho Es Lo que recomendamos Justamente Asumir Que Hay Que puede ser verdad Pero hay otras posibilidades Que también pueden ser verdad Es como este personaje Nada más no se casen con una El de ¿Cómo se llama? Infowars Este Alex Jones Ah exacto Que entre las cien estupideces Que decía Una Le atinaba algo O sea Entre todas sus teorías De la conspiración Sí, claro Había cosas Bueno Que pueden ser tomadas En serio Es como Mira esta analogía Esta metáfora Es como un mar De imbecilidad Y en ese mar De imbecilidad Hay una botella Con una verdad Que se dirige Al mar De la realidad Perdón A la costa de la realidad Qué hermoso A ver Estuvo pésimo No Estuvo increíble ¿De qué hablas? No, no, no Increíble amigo Pero sí Estamos recogiendo botellas A ver ¿Qué pasa? Que llegan a esta costa De ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena Nader? ¿Qué suena de qué? ¿No lo escuchas? Jamín ya Es que se me coló Por ahí un audio Tú lo que quieres Es mentalizarme A que me Engranjen No Estás jugando Con frecuencias De tu harp Que por cierto Aclaré esta Que crees en harp Que crees en el sistema harp Pero me vi obligado A este reto Que impuse De creer en tres De estas cosas Crees en harp En harp La limpieza de harp Pero no lo vieron en el corte Pero Benjamín ya se sugestionó Y todo el estudio Está rodeado con papel aluminio Exacto Yo ya traigo un sombrerito Traigo un sombrero de aluminio Para que las ondas del harp No entren por su Güey Hay que prepararse cabrón Sí Hay que estar listos Entonces los sombreritos Estos son contra el harp Pues creo que sí Para que no les den la mente O algo así Ahí está señoras y señores Pues ya estoy listo En contra del harp En el cual tú crees Por acá Albert Weber Nos anuncia Hoy en Caníbal Celebramos los 50 años Del Moore Uno de los discos Menos explorados De Pink Floyd En punto de las 17 horas Con todo menos miedo A través de la ciberfrecuencia Independiente De No FM Ahí está mi querido Albert Los esperamos Caníbal hoy A las 5 de la tarde Y a las 6 La hora dada Con el Aleguarrero Que también dice Dicen que mucha de la información Y los saberes Más antiguos de la humanidad Y su origen Se perdieron en el incendio De la biblioteca de Alejandría No lo dicen Es verdad Es verdad Hubo un incendio Está registrado Hubo 3 de hecho Hubo 3 La biblioteca de Alejandría Existió Etcétera Guillermo dice por acá Entonces Si habrá segunda emisión De conspiraciones Pues sí En un mormo Mueve de montañas Amigos Si es que no se suicidan En colectivo Sí, sí Si todos llegamos O Si no hay conspiraciones La próxima semana Quiere decir básicamente Que Christian está muerto No No, no, no Que estamos presos En el pentágono Y ayúdenos Ayúdenos a salir de ahí Porque estamos hablando De tantas verdades Que seguramente Muchas antenas rojas Se están O muchas alarmas rojas Se están encendiendo Ahí en el pentágono ¿Crees que algo De las tonterías De las que hablamos hoy Algo Tuvimos Pudimos atinarle algo Seguro Seguro a algo sí A algo A una estupidez Que ya hemos Va a ser la más tonta De pasadita Es así como Ahí como que Hubo un foco Que está lleno de polvo Y telarañas Y se empezó a encender En el pentágono Así como Y un científico dijo No, no Se está filtrando Esta realidad absoluta Que hemos tratado De ocultar Durante tanto tiempo Y nosotros aquí Pero seguramente Seguramente Tener cuidado Gaur dice por acá Yo creo que existe Un planeta Que dentro de poco Se comerá la tierra Perfecto maestro Tienes derecho A creer lo que quieras Y Gaur también dice Solo falta retomar El tema De los olmecas alienígenas Primero dicen Que son de Primero dicen Que son de África Luego dicen Que son asiáticos Por los ojos rasgados Y ahora dicen Que son de otro planeta ¿Quién los entiende? Pues sí ¿Quién? ¿Quién los entiende? La cultura madre La cultura madre Ay, 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 ay A ver Vamos a hacer un experimento Aquí querido amigo Porque necesito checar Algo Dame un segundo Adelante Dame un segundo Y todos ustedes Denme un segundo Porque algo muy importante Aparecerá En unos segundos Y en unos minutos ¿Será acaso Que funciona? No sé que está haciendo Benjamín No entiendo su mundo Listo Creo que lo hemos conseguido Ustedes lo van a entender En unos segundos Disculpenme Y listo Estamos listos amigos La discada Comienza en unos minutos Y hoy trae un Mega, mega Momento épico Amorosísimo Para que estén al pendiente Elton John en vivo En acetato Ahí está El tonto John Ah, cállese Cállate Cállate Eso sí no se dice aquí, eh Todo se dice en este espacio Menos insultos contra elton John Es sagrado Gran deidad lagartiana Frente a la cual me rindo Y ofrezco El de rier Tal cual En sacrificio Pinche despojo humano Muy íntimo De un Sacrificio de sangre La princesa Diana Sí, sí, sí Totalmente Otra lagartiana Otra lagartiana Pinche despojo humano Dice ¿Podrían preguntarle A los escuches Si alguien más escucha En la transmisión Como ruidos Tipo clave morse De fondo O es acaso Mi mal viaje Ha ocurrido Ha ocurrido Qué grande Debí haber ido A mi cita ¿Tendré pesadillas? Es la mota Que fuma mi rumi Y ya me pegó Tú junto a Benjamín Van a ser engranjados En Chicoloapan No mames Pinche despojo humano Yo también lo escucho La clave morse Esa que escuchas De fondo Yo también la escucho Si se escucha algo Sí, sí Yo también lo escucho De vez en cuando ¿Quién sabe qué sea? Debe ser una intervención Ahí Alienígena Fritter Pan Dice por acá Oigan Van a hablar del 5G Fuera de Coto En todas las ciudades Donde lo han instalado Todas las aves Están muriendo Es real La nueva generación De telecomunicaciones Wifi Y eso No sé No sé No tengo idea Pues lo vamos a investigar Mi querido Fritter Pan Muchísimas gracias Por comunicarte Serpin dice Encontré mi mejor foto Para el programa de hoy Y es el maestro Serpin Presumiendo un tremendo Paquete entre las piernas Y una máscara alienígena Así es Serpin Muchísimas gracias Qué sexy eres Amanhoche Joche También dice Iba a decir que Hillary Clinton Es malvada a nivel papurris Pero incluso me atrevería A afirmar que Hillary Está poseída por el mismísimo Papurris Papurris es un diablo Que hemos encontrado En Buen Dia Gorilas Luego te platico Papurris 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 Esa es mi teoría Para esta mañana Bye Estoy de acuerdo contigo Y la creo Mi querida Manhoche Yo te creo Yo te quiero creer Por acá dice Hermes He conocido A dos personas Que me han dicho Que son mazones En Europa Uno de ellos Es amigo Entre comillas Mío Cuando escucho Lo que dice Sobre ellos Veo que si hay cosas Que podrían ser ciertas Si pues es que les digo Pudimos haber pasado Algo así de De refilón Que seguro Si es cierto Se los juro Pero que Es dulce de túnica Si hablar con Jugar Por acá Que más tenemos Que más tenemos Que más tenemos Que más tenemos Dice Guaverra Guaveraldo No hay podcast Para los que se nos pasó Habrá Esperemos Habrá Habrá Ya veremos Ya veremos No se los podemos asegurar No si habrá Pero tengo que actualizarme Pero no he tenido tiempo Porque soy un hombre Muy ocupado Porque estoy al tanto De todos los misterios Que nos rodean La vida en si es un misterio Es cierto Estoy de acuerdo contigo Es el misterio Más insondable Las profundidades del mar Las profundidades del espacio Las profundidades de la mente La sexualidad masculina Y femenina Por supuesto Hay misterio en todo En lo pequeño De lo micro A lo macro Hay misterio ¿Acaso las hormigas No son de una u otra manera? Hay una película Alienígenas Hay una película Que se llama ¿Cómo? Alternativa 4 Algo así rarísimo De que las hormigas Están 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 yendo en contra Del ser humano Y son inteligentes Una conciencia colectiva Es de los setentas Y están planeando Una guerra Para acabar con el ser humano Hablando de hormigas Ahí está Listo señores y señores Mis queridos amigos Hemos concluido Esta emisión De Invasiones Convertida en Conspiraciones Esperamos hayan tenido Una gran mañana Con nosotros Nosotros la tuvimos Se los podemos asegurar La pasamos muy bien Tú Nader ¿La pasaste bien? Muy bien Benjamín Muchas gracias Por la invitación No, no, no ¿Cuál invitación? Este es tu espacio Esta es tu casa Ahí duermo Ahí pernocto Ahí abajo de esos papeles Abajo de esos papeles Abajo de ese zarape Y sobre esos periódicos Por si te haces pipí Exactamente Para poder limpiar bien No es nada personal Sí, sí, sí En efecto Es una cosa práctica Gracias por las frazadas Y el suéter No, no, no No es un suéter Pero me da gusto Que pienses que lo es Gracias Ahí está Nos despedimos Señoras y señores Tengan muy buena tarde Se quedan en la discada Del maestro Martí Nosotros nos despedimos Nos habían pedido Por ahí ¿Qué pedo? ¿Dónde está? A ver, espérame Qué bueno es Bruce Plinkstein ¿Él será alienígena? Sí Del planeta Nueva Jersey Ahí está señores y señores Información de primera mano Esto es No FM Hasta luego Tengan muy buena tarde Y por mi parte Solo me queda decirles dos cosas Va por Juana Va por Emilia Y sigan siendo observadores Sigan siendo escépticos Sigan siendo Buscadores de la verdad Y especialistas Esto es No FM Todo menos miedo